Ahora los cinturones porque yo lo digo que suena Suena, 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 suena la avioneta Cae en los sobrevivientes Cuidado Sasuke comienza a movilizarse rápido Menos para que ha terminado a repasar la cabeza Loco se impactando Sasuke una vez más Una bestia contra el cuidado Desde ahora si para que ha terminado silenciando los chistes Pero bueno, comienza para que ha peorarse Si al puente va a contar para que ha caído Somentí latimosamente Comienza a avanzar y efectivamente para que ha terminado Ahora sí se va a prender con todo Presionaremos por su cuenta Lleve 10-14 Y un 3 de momentos Sasuke un motor Se mantiene por acá con un porcino de vida Pero bueno, para que ha terminado a repasarse rápido La verdad Se complican las cosas para que fuera el PT Apintos Con el secular Apareció por todo Tremendo ropagazo Comienza ya el PT 5 Acamparla Se defiende Se acerra Más y más Lleva a Sasuke No, no, no Sasuke comienza a sender Presiona Activa Cuarta de la mano Pero bueno para que ha perdido la moneda defensiva Calmeji Presiona Aprieta Aprieta Respira Pelibre Pero bueno Permite Rápido La gente Se acerra Mirando Por supuesto La S&G se activa No puedes levantar Presiona La escuela Calmeji Aparece la escuela Peruana Se ha representado La región Europa Vamos Perú Hoy La costa Sierra y Selva Va a contar De la bulla Revienta Sasuke Una vez más Vamos Se juntan Los vuelos Se juntan Las máquinas Hay complicaciones En pantalla Perega Sasuke No puede ser Atrefto Se cae Completamente En el juego Aparece Se atrefto Mirando Para dejar El clínico Venda Está cayendo Los tres Pero bueno No puede ser Sasuke Elevando La parte Delantera Y efectivamente Con el movimiento Rápido Meregas Sasuke Artista Melaronado Sí Por supuesto Tiempo Que vuelva Vamos Pikachu Ya lo dijo Ahora sí Yo encanto Sasuke Después de Comienza a lanzar Por supuesto Liderado Para la máquina Charmute En el mano Una vez más Presiona Pero bueno De la gente Altengo Lentimosamente Tenido Comienza a lanzar Lentamente Por supuesto Saco Me roba Su perfecto Javi Pelitaba No aguanta Lutalota De la parte De baja Lentimosamente Se termina cayendo Sasuke El liderado Del enfrentamiento Comienza a perrarte El último Sereniente De la escuela De Kermit Y el pueda Se mantiene Parable Pero es hora De respirar Poco a poco Avistame Sasuke El tamer El recono Lo canta Perfectamente Vamos Aprieta Aprieta Respira Terror Ahora sí Pokebola Pokebola Yo te elijo No más Cantado Pero bueno Una era nada más Lo está cantando Sasuke Lo canta Kermit Lo canta La esperanza Cae solito Plastum De la parte De baja Pero bueno Avistame A más A caído La bestia El terror No puede ser Lutalota Para más Pero bueno Y recibe La pena Prenta La muralla Y no puede ser Una completa La pura Una completa Más Que la determinación De Sasuke Toma Comienzo Meleza Se rápidamente Venido Tengmana Ahora sí Ha plantado De la pared Actuará El compañero Una vez Ya lida Completa Sasuke Toma Que termina Siendo Catorce Catorce Minutos Y por supuesto Agradecido De volver A la región De Europa Sasuke Esto no está pasando Dime que es un sueño Lo canto Se toque La perdura La mejor apertura Puede ser La escuela De la XD Le está cantando Calvici Una vez más Apareciente en pantalla Una vez más Aparece Sasuke Estaba Dando Dando Show Show Allá Y sí Lili Alaraco Por acá La escuela Peruana Comenzará A esperar Superbuena Revenida Cuando canta Tenemos Yo le pregunto ¿Qué? Suena 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 Absoluto Al parecer Se mantiene Boricay con problemas Y lo va a cantar De repente Contra la escuela Ahora sí Vamos con todo El nuevo Igual Si le revienta Toda la espalda Y concluye nada Al señor Shanti 24 Y es nada A favor De la escuela Ya de absoluto Al parecer Encendieron en llamas Esta parte De zona azul Que van a enfrentar El cara a cara No les va a salir También Yorca Cuidado En tu maría Defensiva De la pariente De la mierda Abstancia Presiona El señor Yorca Sí Cuidado Esta se sentía Una llama Que tal vez No la vas a poder Contener Que termina Cayendo Para acá Yorca A mano De la escuela Acaba de bajar Para acá Y ya comienza A silenciar La contra De la 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 Bueno 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 Bienvenidos A todos Bienvenidos Como se encuentran Pantalla Complita Pantalla Con Complita 321 Que Onda Como estamos Todos Bienvenidos Estamos En la Semifinal De esta Gran liga De la LCLI Región Europa Como se encuentran Todos El día De hoy Saludan a toda La gente Que se va conectando Y obvio No olviden dar Su poderoso Tab De la pantalla Bienvenidos Amorcito Como estamos Todos Bueno Ahora si Llegamos A algo Venimos A algo Llegamos A ver La gran Batalla Empieza Esta vez Los muchachos Comenzaremos A visualizar Ya dentro De poco A continuación No por ahí A los demás Equipos Vamos a poner Por acá De repente La batalla A continuación Tenemos Ya algunos Equipos Los cuales Por ahí Comienzan a bajar Más y más Saludos a toda Esa gente Como estamos Habibi Bienvenidos A ese hermano Vamos a colocarnos Un poquito más Chiquitos Por ahí Gracias Muchas gracias Por ese Corazoncito Señor Hanks Agradecidos Siempre Con el de arriba Y atrás Colocaremos Un poquito más De arriba El tema Del micrófono Para que ustedes Me puedan escuchar Perfectamente Saludos a toda Esa gente Saludos a sus Máquinas Como se encuentran En el día Y no se olvidan De compartir Mientras tanto Teníamos ahora Si Momentos De batalla Si por acá Shadowkin En contra Los chicos De EvoLine También por acá Se mantiene Sergenos Atentos Porque esta vez Presiona Se ataca Perfectamente Una eliminación Lo cantó Limonzi Perfectamente Latinzona El cual Acaba de caer No se olvidan De tap Taba la pantalla Gracias Habibi Bienvenidos Por acá Muchachos Se usa Atentos Presiona Y ajusta La escuera Y los chicos De Shadowkin Perfectamente Venegados Chicos También MVP Especial Monser Hano Ahora Soy Mi niño Cuidado Venegar Mi niño Ahora Soy 360 Perfectamente Reviéndome La comenta M18 Fuera Se nos pasó Despedir Especial Especial El cual Comienza A avanzar Más M10 14 Más M10 14 Cuidado M10 14 El Popo Si Planta La moneda Defensiva Y la Tizona Se pasa A despedir En el puesto 11 ¿Cómo Estamos Luis? ¿Qué onda? Bienvenido Sos hermanos Revienta La cabeza Especial Avanzada Con todo Y especial Si Locante Especial Un disparo La cabeza Se defiende Con toda La escuela Peruana Si Los chicos Del MVP El día de hoy Ya sumando Dos eliminaciones Continúan Se mantiene Muy cercano Ya por aquí Las máquinas Completan Los chicos Del 10x Peso Y por supuesto A continuar ¿Cómo estamos Todos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Máquinas Bienvenidos Sean todos Bienvenidos Sean todos No se olviden De compartir Y por supuesto Reaccionar a la liga Gracias por todo Su aguante Hay problemas Para los chicos Del Alfa Cris Caguán El cual Comienza a avanzar Ya por una parte izquierda Enfrentamiento Contra Los muchachos Del Aulia School VXB ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos? Para el TontoZor Ponte la Zon Ponte la Real Zon Ahí vamos a ponerlos La Real Música ¿Cómo estamos? Hans Gutiérrez Muchas gracias Hans Lo máximo Máquina Gracias Gracias Hans Muchas gracias Donador Agradecido siempre Hansito Agradecido siempre Por tenerte acá presente Máquina Muchas gracias Por todo este Real aguante Mientras tanto Lo vamos a visualizar Dentro de poco Porque la batalla Puede Ponerse más Pecantes Y saludos a toda esa gente Saludos a todas esas máquinas Que vienen el día de hoy Por supuesto A apoyar A su respectiva escuadra Tenemos el día de hoy Sí, por supuesto Día de LCL Del día de la gran semifinales Ya comienzan las semifinales Por ahí se nos van a pasar A desaparecer De repente Unas escuadras Prueba El cual comienza a avanzar Si es de brega Señor Hetman Así que Ahora sí revienta Así que sí Perfectamente a distancia El enfrentamiento En contra Por acá muy cercano Ahora sí Alfa Criso El cual va a pasar A desaparecer Así completamente Presiona Tres eliminaciones De momento Y ahora sí Con toda Los chicos De probada Tres eliminaciones Continúa la presión La escuela De Master Mint ¿Cómo estamos? Andrea Bienvenidos sean chicos Bienvenidos sean todos A este gran directo Estamos Narrando La semifinal De la LCLI Región Europa El mejor competitivo Chicos Obvio gente Tap para la pantalla Tap para la pantalla Ace of Speed Cuidado para el juego El chico de esta hora Ahí está avanzando El Raville Sobre Daza Y también un muchacho De Mainachi Perfectamente Saludos a toda la gente ¿Qué onda? Droga TN Las cuadras El Ría de hoy Por ahí Van a pelear también Con todo TNXP A última Participan de Combina El chico Del DRO Tiene que escapar Sí por supuesto Se recupera completamente Ya La escuela del Alfa Cris También Los chicos del 08 Elite Volan por una parte Del terreno del Plantation El cual comienzan Esta vez a rotar A ver Por ahí de repente Unas cuantas soluciones Otra estrategia Otra rotación Alfa Cris Aún se mantiene en problema Para que Alfa Cris Buscando el rocheo intenso En contra De los muchachos Del Del We found you Era no We found you Ahí está Por ahí MVP comienza a rotar Mientras Vamos a compartir gente Vamos a compartir Porque me faltó Compartir En la página de Instagram Ahí le metemos Por ahí el link Estamos Ahora mismo Por TikTok El Tiki Tiki Saludos a toda esa gente No se olviden chicos De por ahí Compartir Y dar el harto Tap Para la pantalla Alfa Cris Que Aguana El cual acaba de caer Pero mientras tanto Había problema Al parecer Por ahí Teníamos algunos enfrentamientos Si por supuesto Por ahí lo quería cantar Teníamos a los chicos Del primate Mete la operación constante El Guad Al parecer Se mantienen problemas Cuidado con el Guad Ahí está El Guad Se prepara El Guad Si perfectamente Se mantiene muy cercano Es momento de escapar Alfa Cris Momento complicado Momento tenso Se prepara para que Alfa Cris Mientras tanto Si El Guad No se siente tan bien Por ahí Una mala posición Mal posicionamiento El Proat El equipo de Proat Ya lo visualizó Perfectamente Cuidado para que Espera Presidentemente Flanta Moreira Defensiva Esta vez Se comienza La cobertura Y una vez más Se suena El Guad No puede continuar Muchas gracias Que onda Gracias por compartir Gracias por la rosa Y también Hola marajitas Amor Muchas gracias Gracias Andría Lo máximo Lo máximo La gente Viene el día de hoy A donar Ahí está Master Mint El señor Slut Terocholite Al suelo Puesto 10 Hermano Andrix Que onda Sobre de Asai Ante ha ido Al parecer Navi Magidate Se mantiene por primera parte Acá Pero bueno Se va a pasar A desaparecer Último seriente Con vida Sué Sué A A Complicado 9 Al Ace Of Spitz Lastimosamente No nos pueden continuar Complex Gaming Los cuales suman ya Tres eliminaciones Y van a querer más Trece eliminaciones Y se van por la quinta Se van por más Continua Pareja Shadokin Los cuales se meten Dentro de la zona Segura Sí por supuesto Ahora sí Aprieta la zona Cuchillado Por ahí Al Ñaño Se mantiene muy cercano Comienzan a rotar Por ahí Al Ñaño Nau Cumple la promesa Nau Con el flangotirador En la parte de la espalda Los cuales Ven a querer continuar Sí por supuesto Atentos Saludos a toda esta gente ¿Cómo estamos máquinas? Bienvenidos sean todos Bienvenidos sean todos Apolo Aún se mantiene Pareja muy cercano Mientras tanto Alfa Cris Momento complicado Para Motovía Ha caído En contra De los chicos Del Eboline Eboline Mediante la presión En la parte de Gravellar Por ahí Otras peleas Unas cuantas peleas Por ahí Pero Puede estar enfrentándose A los chicos Del Ten XP Muy cercano Complex Y ahí viene O por el momento Juega demasiado agresivo Juega de una manera Muy brutal Tiene ya Tres eliminaciones Y en conjunto Para acá También tendríamos A los chicos Del Shadokin Los cuales Van a rotar Por la parte De Dimasaki Sí por supuesto Ocho últimas escuelas En partida 30 participantes Continúa el enfrentamiento Continúa el show Gracias por todo el aguante Gracias por todo el cariño Atento Porque MVP Esta vez Sigue continuando MVP Tres eliminaciones Quiere la cuarta A distancia Para acá Presiona Esta vez Los chicos Del MVP A por distancia Con el Franco Tirador No le llega A captar El tiro Pero igual La escuadra Se está metiendo Más y más Saludos para toda esa gente Saludos para todos Sus muchachos Que el día de hoy Estoy reventando En la parte De los comentarios Alfa Cris Con dos últimos Por ahí Dos últimas kills Que se podrían dar En el terreno De Cloud Tower Si por supuesto Se moviliza Más y más Alfa Cris La muchacha De peor De esta vez Había enfrentamiento Si por supuesto Y vola Y mete la presión Constante Mientras tanto Nico Atentos con Nico Cuidado con Nico Esta vez Va a caer Nico Sé que el cual Comienza a curarse Más y más Hasta la loda Se va preparando Estrela De la loda En mano Planta Murea Defensiva Esta vez Mientras tanto Estrela Avanza Pero bueno En mano Una vez más Teneriferosa Continúa Estrela Para el suelo Se la va Despedido Estrela Nico Tiene Escopeta En mano 18 Comienza A basar Pero mientras tanto De la loda No le sale Depresión Constante Hidrosilina 3-2-1 Prode En el puesto Número 8 No ha podido Continuar La presión Y el enfrentamiento Que tenían Contra los chicos Del Evo Line Voy a notar Salía con todo Tal vez Escuadra Bien 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 Excelente 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 Ahí está Narrando Semi Final LCL Europa Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí lo compartimos Muchachos Saludos para toda esa gente Saludos para todos Sus muchachos ¿Cómo estamos? Bienvenidos Cian Gracias Bueno acá Teníamos a los cracks Del Complex De Movilizar Para que el Complex Mientras tanto Planta Moria Defensiva Tres eliminaciones Continuamos El enfrentamiento Aparecerá con todo Piero ¿Qué tal Piero? Hola Otto Volví ¿Qué onda Pierito? ¿Qué tal? ¿Qué tal Pierito? Por acá se moviliza Ahí Ay, ay, ay Por acá el Chado ¿Quién se ha metido Dentro de la zona segura? Y por acá en rotación Tendríamos a la Juana Los del MVP A primera resistencia Para que teníamos ahora sí Como el cual Comienza a movilizarse Más y más Sí, perfectamente Avanzada con todo ya Los chicos del Alpha Chris Sale con Doha One Motovea Mientras tanto Nixa El cual se comienza a movilizarse Sí, por supuesto Y el terreno Se nos comienza a chicar Atentos porque los del Evo Line Se mantienen muy cercanos Evo Line Muy cercanos Y visualizando de repente El terreno Complex Game viene A cierta distancia Siendo un mejor equipo Para esta primera sala Monster Beans Aún se mantiene por acá Muy cercano Falta stickers Para los escritores Epa Stickers Hay varios stickers La verdad Hay muchos stickers Ha caído Rubito Por acá Muy cercano El cual comienza a rotar Ya por una parte izquierda Alpha Chris Cuidado La presión que tiene Con la Char Booster Sí, por supuesto Ahora sí se preparan Los chicos del Evo Line Tiendo morrada A ver lo que puede pasar Sigue vivo Mis chicos A ver Vamos a visualizar Vamos a visualizar Si por ahí Siguen vivos Los chicos del Ten XP Ahí están En pantalla Los chicos del Wafi Sí, perfectamente Aparece Wafine Los de chicos del Weapon U A distancia Aparece con la Bot Picker Atentos Se preparan a vergar Los chicos del MST Cuidado Tatsuya Para comenzar a jampar Ahí Rosaldez Tivele Cuerpo a tierra Se prepara a vergar Caguan Caguan a distancia Sí, perfectamente Había enfrentamiento Contra Los del Evo Line Novento al pecho Esta vez Sigue reventando El señor Caguana Mientras tanto Se va a distancia Abregar los disparos Sartelos Se avisa la escuadra Cuidado con Caguana Disparos sartelos En la parte derecha Y izquierda Comenzan a cuidarse Sí Momento complicado Momento tensio Evo Line El cual comienza a avanzar Mas y va a fregar El señor Feri Cuidado Ahora sí Momento de tensión Se van preparando todos Feri comienza Con la presión constante Así perfectamente Mientras tanto A distancia Se va escapando El Fonju No tiene ningún problema Ahí están El señor Mils Preparado para llegar El señor Feri Mientras se torci Llega a la escuadra completa Llegó a la escuadra completa Gracias Andría Muchas gracias Por toda la rosa Reventa Cuidado Feri No Reventa el escuadra Feri 9 Revienta el escuadra Además Pareja pisada Al pecho Una vez más Pero mientras Tonto Si perfectamente Escriba las balas Señores Acaba de llegar La máquina completa Feri 9 Ahora sí 6 eliminaciones En conjunto Amigos Cuidado con los chicos del complexe Los cuales por breves momentos Tenían una buena fuerte Ventaja Pero esta vez Se mantiene con el último Sobreviviente con vida El muchacho Beca Atentos Porque esta vez Shadow King Se mantiene por el centro de terreno El centro de atención De todos los muchachos De todos los equipos MVP El cual se trata de recuperar Prontamente Saludos a toda esa gente Bienvenidos Sean chicos Gracias a tu solo Ahora sí Que pudiera ir Mucha suerte Chicos Gracias Andría Lo máximo Muchas gracias Si Agarre con todo Ahí está Atrixito Pelea de Stickers Pelea de Stickers Con mi amor Agarre con todo Alpha Chris Tras eliminaciones Cuidado Master Mince El cual comienza Tal vez a abrirse En el terreno Escopeta en mano Perfectamente Cuidado Master Mince Se revienta Esto es Naruto El comienzo A presionar En la parte externa Del terreno Revienta con el Hot Picker Mientras tanto Si esto no termina No solo Se comienza El terreno Y tiene más y más Aprieta Aprieta Y ajusta Cuidado Naruto Se mantiene Para llegar muy cercano Naruto Cuidado con Naruto Y vuelve En la parte baja Así perfectamente Complex Gaming El puesto 6 No se puede contener Complex Gaming Se desbarató Completamente Los chicos Del Shadow Fin Ahí están Los chicos Del Shadow Shadow King Shadow Fin Shadow King Por ahí Por ahí Los nombres Muy similares En Bipi Se prepara Telefon Oh 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 Telefon Se prepara El enfrentamiento Se tiene enfrentamiento A Cris Atentos Porque la escuela peruana Comienza a avanzar Más y más Apolo Rey Apolo Si revienta Rafa Perfecto Cuidado con Apolo Y esta vez Master Lynch No vas a poder Continuar Sigue Apolo La operación de Apolo Continúa Apolo Esta vez Le ha plantado La pared Y la pared Y la tira No se complica Polo Especial Muy cercano Revienta La granada Si esta vez Granada Diluyente Airedor Inmuno Especial Tiene que escapar Y reviente Agarra Estudio Y niño Para acá Charger Buster En la parte derecha Si señores Venga Viriño Iban en la parte del cielo Y una madera Descomunada Avanzó Ivana Buster En la parte derecha Si señores Venga Viriño Iban en la parte del cielo Y una madera Descomunada Avanzó Ivana Y con todas las ganas De llevarse Esta vez El Buya Vi Niño Cuidado señora Si Muy confiado Viriño Atento Porque especial El cual comienza a avanzar Más y más Otra vez Planta morena defensiva Lentamente Triofine Se va preparando Para acá Cuidado especial Salista especial Aporo también De igual manera Mientras tanto Viene Evolain Se prepara Si Cuidado con Evolain Último momento De batalla Evolain Al suelo Cuidado Se defiende Contra Evolain Acá Evolain Se va a tirar Y con cinco vidas Ahora si Momento de tensión Momento complicado Cuidado Momento de tensión Momento complicado Momento de tensión Momento complicado 3, 2, 1, atentos Cuidado, ahora sí volvimos Regresamos, regresamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voló en el puesto 3, no puede ser Dos horas, se nos va a ser una vez Envirtir enfrentamiento final Últimos oriente con vidas Atáquense, hidrosilina No puede ser, no puede aguantar 3, 2, 1 Yo te la canto ¿Qué tenemos? Tenemos ¡Buuu! ¡Buuu! Aparece completamente los hijos En fin Figa y mene Terminando el enfrentamiento Se pegó, sí, sí, sí Se pegó, se pegó, se pegó Ya volvimos, ya volvimos Ya volvimos, gente Ya volvimos, regresamos Regresamos, sí No, no es el internet Bueno, sí es el internet Se pega por ahí Increíble Ya traté de solucionar el problema Me dijeron por ahí Tranquilo, Tazor Eso se soluciona al instante Tú con calma Relajado por ahí ¿Cómo estamos? Uxio y Milain Ahí está ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uxio Uxio Sara Tenemos Buya Tenemos Buya Preparados ¿Listos? Y ojo MVP salió MVP El señor Iván ¿Eh? Gracias, gente Gracias por tu Aguante, máquinas Venidos sean todos Oye, me he dado cuenta Me he dado cuenta Que me veo con mucho O soy yo O qué ¿Eh? Vamos a ver ¿Soy yo? O algo está pasando En el tema de Me veo O es mi cámara Que me veo con más A ver Saturación Pero de Ah, ya Ah, ya Así Ah, así 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 Porque tenía una Tenía una saturación Increíble Máquinas Preparados Pero mire El siguiente mapa Así, muchachos Aquí no hay descanso No, para nada del mundo Aquí no hay descanso ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? 40k de tanta gente ¿Qué onda Champions League? ¿Qué onda? Bienvenidos Oigan Yo les paso a preguntar Yo les paso a preguntar Sí ¿Qué suena? ¿Qué Suena? Suena 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 La violencia KN Los sobrevivientes Arranjamos con todo A continuación Tenemos Rojo Ahí se puede Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora si nos vemos bien Creo que si nos vemos bien Creo que si nos vemos bien Gente Por ahí Me veía muy Muy rojo ¿No, gente? Muy rojo Pero en mi pantalla Me veo bien Pero vamos a darle con todo Tenemos Vamos a ver la continuación Ahora te ves blanco Dice Rosadito Chadoquine Emprentamiento Cuidado Chadoquine Hay pelea de caída Contra los chicos Del Algo Cris Sobre Parasolistana Aparecerá con todo Ya los chicos Del ZXU Un cercano Naua A distancia Cuidado Se mantiene silenciado Naua Afecta Para las 124 Minus Sin mano Ahora si Contra Ares El enfrentamiento Jalejara Busca el Wambi Guana Alentamente Suelo No puede aguantar Señora El enfrentamiento Lo doy nada Tienes lot Para Naua Lo hace excelente Gran Wambi Guana Se canagene El señor Guedas El cual acaba de empezar Si por supuesto Moda Nunes Y también Se ocapa Se prepara Salista En Apolo Muy cercano Apolo Aparecerá Perfectamente especial Si por supuesto El Rey Apolo El cual comienza A abrirse más En el terreno Tres eliminaciones Se moviliza Por acá Ya MVP Lo dice doble tempo Como tú quieras Tú dime Go doble tempo Le metemos doble tempo De un heladito Muchas gracias Amona Gracias por la rosa La rosa La rosa Revienta Aguana Si Perfecto Directamente al pecho Lo termina Haciendo Maracas Y maracas Gracias por toda la gente Gracias por todo el apoyo Gracias muchachos El señor El primado Se mantiene Por ejemplo Momentos Hay enfrentamiento Alfa Cris Muy cercano Y también A los muchachos El Seado Quien Atentos Triple enfrentamiento Pero nada Logrará Logrará Dominar el enfrentamiento Logrará por acá Mantenerse con calma Será que sí Será que no Alfa Cris Comienza esta mesa A abrir el terreno A abrir fuego Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lanza Papá Una más Para acá Se comienza a curar Uno, dos, tres Suelo No puede continuar No Puedes aguantar La presión La presión Estileta Shadow King En el puesto 12 No ha podido Con esta poderosa Racha Los muchachos De Shadow King Ahí son Spitz Los arcanos Los chicos del Weapon 2 Para acá El TNXP Los cuanines Tienen que escapar Para acá Sí, por supuesto Meter Nitro A la moja Al correcto No metemos Nitro Hay que meter Nitro Let's go 3, 2, 1 Se nos comenzamos Para acá Complicar las cosas Mientras tanto Evo Line Ya Con un jugador Menos Había un fuerte Enfrentamiento Cuidado para acá Planta Morella defensiva Lentamente Un doble tipo Para que salga Bien en line Dice Epa señores Nos pone Complicada las cosas Hay que abrazar A distancia Comienza a reventar Para acá Perfectamente 129 Ahora sí Una vez más Al pecho Mientras tanto Sí Cuervo Cuervo Cara a cara Saitama Ahora sí Escofeta El mando Latimoso Mente Agra Deja Ere Saitama Se nos pone Complicar las cosas ¿Qué cosa? Hacernos con cacos Mientras tanto Like esta mesa Tan suya Para comenzar a avanzar Sí, perfectamente Al pecho Una vez más Venga señor Kikababa Revientame La maxi 12 Revientame Esta mesa El maxi De sí Por acá Con todos Señor Kikababa Mientras tanto Sí, una vez más Sigue reventando Se protege Vamos para la izquierda Y derecha Al pecho Mientras tanto Todavía sea Una vez más Y al suelo 08 Eliten No vas a poder continuar Yes Adiós 08 Eliten Por ahí Momento Tenso Momento Complicado Hola Otosor Buenos hermanos Saludos Del clan Wolf Urieta Por acá Los gigantes Qué bonito Que hace Oye gente No lo molesten A Sasa Gente No lo molesten A Sasa Pejentita Ahí los dos Ahí los dos Representando A Perú Máquinas Este A Sasa Y Otosor Representando A Perusalene A las tierras Peruanas Ya saben Muchachos A las tierras De los sin casa A prepararnos Para que Alfa Cris Ya lista Con doble Campos Obviamente Trasando distancias Y perfectamente El enfrentamiento Contra Los muchachos Desproada La lista Por acá Ya Cinco eliminaciones De momento Cuidado Especial MVP A meter La presión Constante Por la parte De skill Long Si perfectamente Desproada El señor Hanma Cuidado Con Hanma Nico Muy cercano El muchacho De Azeke Cuidado Con Azeke Se prepararon Por acá Cerca Al minuto Cinco Ya Con diez Últimos Equipos En pantalla Tarenta y tres Últimos Participantes Nos vamos Preparando Nos vamos Alistando Volar En el puesto Diez No ha podido Continuar Cuidado El enfrentamiento Comienza Más termina A meter La presión Constante Así perfectamente Se mantiene Muy cercano Cuidado Ahora sí Ahora sí Tres Dos Uno Soy Tupac Número Uno Dice Epa Gente No No Vamos Este Vamos Regial El enfrentamiento Pueda comenzar Una Tres Perfecto Mientras tanto Ahora Se comienza Aprieta Aprieta Más Perfectamente Tres Comienza Y Tres Luz Repagando Se van Pasando Desaparecer Completamente Los Zorros Salto Chris No Puede Continuar Lastimosamente Alta Chris Los Zorros Pasaron Al Dicenzo Saludos Desde el Lima Perú Para la Escuela Que lo Representa Félix El Gato ¿Cómo Estamos? Ahí está MVP ¿Dónde está MVP? ¿Dónde está La escuela Que representa Al país Peruano? Ahí está MVP 11 Eliminaciones Mientras tanto Por ahí Se moviliza ¿Cómo Estamos? Diel Cácer ¿Qué onda Máquina? ¿Qué onda Papá? Gracias a toda La gente Que viene a follar Muchas gracias Gracias Da Kenny Gracias Da Kenny Proada El cual Comienza a abrirse Más y más En el terreno Así perfectamente Cerca al minuto 7 Cuidado Con 7 Últimas escuelas En partida Comenzaremos De acá Bajar Esta vez A bajar En las montañas Mavi ¿Qué onda Mavi A los tiempos? Ya cuando Hagan Región Sur Emulador Para presentar La promesa Sissu Región Sur Lo estaremos Esperando Oye Mavi A los tiempos Mavi A los tiempos Y ojo No nos olvidamos Gente De los Fieles Jamás Jamás Nos olvidamos De los Fieles Ace of Spitzel El cual Comienza a abrirse En el terreno Si Mavi Champions League ¿Qué onda? ¿Qué onda? Champions League Gracias por estar acá A nuestro Máximo Sponsor Champions League Muchas gracias Por estar acá Champions League Gracias por estar acá Visualizando el terreno Y Complex Gaming Ya sumando Cuatro eliminaciones A continuar Gracias por los Follow Muchachos No se olviden Del Tap Tap MVP Gaming La team Son Estos muchachos Comienzan a jugar Más a más A la segunda S en Europa Si efectivamente Chicos Estamos narrando Región Europa Estamos narrando Competitivo La LCL League La mejor liga De la región de Europa Comienza a curar Esta vez Pero eso Que no viene Pasada por momentos Fatales Y por supuesto Al piso Mientras Tengo dos años Granada en mano Esta vez Le cierra Reventándose Karagene No tiene buena zona ¿Qué está pasando? Se cae Socapa Que dos Activando Esta vez El ahora Cura Pero no puede ser Un eje de pizza No veas El señor Mav El señor Mav Atentos Comienza esta vez A caer Cae con la paracaídas Último ser Y un te convirá Se nos pone complicado Dis para acá ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Jefferson ¿Qué onda todos? ¿Qué onda? ¿Qué onda todos muchachos? De tiempo Tor Sí De tiempo De tiempo Máquina De tiempo Muchachos Sacanagene MVP Atentos Momento complicado Para el Cuidado Atentos Con todos los peruanes Que están acá presentes Apolo Termina cayendo Apolo No puede ser Complex De ahí viene Comenzamos Que esta vez Ahora sí Presionaban a la escuela peruana No ha podido continuar La tensión En el cual Comienza a avanzar Esta vez Con una eliminación Perfectamente Muchachos Sacanagene Se prepara Su lista Avanzara con todo Ya pareja Sacanagene Perfectamente Último Serviente Con vida MVP Se recupera Ya rápidamente La escuela peruana No tiene tiempo De descanso Esta vez Se acaba de recuperar Sí Por supuesto MVP En busca De otro Buya más Sí Perfectamente 11 eliminaciones Ya por ahí Los muchachos El día de hoy Jugando Muy Muy Insano Sí Es el MVP Que queríamos ver Es el MVP Que siempre queríamos ver A un MVP Muy fuerte A un MVP Con mucha Jeralquía A un MVP Con mucha Brutalidad En el tema Del ruchillo Comenzamos Marco Rao Bienvenidos Ya observado Marco Rao Bienvenidos Ya es Máquina Prod Por otra parte El terreno Con cuatro eliminaciones Ya los cuales Esta vez Está metiendo Más y más A la zona segura Así perfectamente Mientras tanto Nos vamos a comenzar A retringir La zona Se retringe Apriete Y ajusta Cuidado Por acá también Con los muchachos Dele Más termines En la parte De las montañas Así perfectamente Salud Cuidado Con el saludo Regresó Purgatorio Acaba de regresar Purgatorio Orlando Regresa Purgatorio Regresa El mejor mapa Para todos los jugadores Competitivos Es lo de rápido El Ace of Speed Si por supuesto Los cuales comienzan A abrirse En el terreno En la parte media Si se comienzan A movilizar Por acá Puede ser Que se crucen Ace of Speed Master Mince Muy sergianos Atentos Se van comenzando A cruzar Dentro de poco Chicos No se olviden Del tap Tapa a la pantalla Gente Tap A la pantalla Gracias A todas las máquinas Que se están uniendo Sacan a bien Se comienza a recuperar Prontamente La Tenzone Atentos Porque la Tenzone Comienza esta vez A utilizar de repente El deroncito chismoso No se quiere complicar Para nada del mundo La Tenzone Comienza a avanzar Sacan a Genzi Perfectamente Y a una eliminación Para el suelo Que las parasuelas Acapa Avancenla con Dabreca Nunes Mientras tanto Papi Juana Apol en contra De Nunes Rampagos de tiro Comienza a pegar Dabreca lentamente Mientras tanto Nunes Que no venía de pola Se prepara Solista ¿Cómo estamos China? Bienvenidos A Smokina Se revienta Con Dabreca Señor Nunes Mientras tanto Esta vez Comienza a movilizarse Más y más Suelo Papi Juana Asesinato No podías Continuar Apol El enfrentamiento Se nos ponía complicado Si el señor Mott Alicere con topereca Perfectamente Señor Mott Si cuidado Muchachos Se prepara Solista El señor Mott Y Nunes Últimos Sobreviviente Para el escuadre Del Sacan a Genzi Se moviliza Para acá Más y más Se recuperó Ya el escuadre Del MVP Emprentamiento Contra los chicos Del peru A distancia Apolo Acaba de caer En la parte Del espalda Si perfectamente Apolo se alista Cuidado Rafa Cerfiro Con la Tamsena Avanzando Apolo Si cuidado Señora Apolo Especial Comienza Ahora si El cuervo Cuervo Quere Quere Ahora si Con la Tamsen Si perfectamente Disparo Más al suelo Ha caído Los muchachos Han probado A mano De esta vez De MVP Y eso no termina Esto no termina Aparece perfectamente El imono Se viene con todo Viene esta vez La pinzona Quiere meter El presente constante Quiere enfrentarse A los chicos Del MVP Perú Perú dominando La parte De Europa Perú domina En otro continente Perú En casa Señor China Suelo Planta Muralla Defensiva Esta vez Especial Se prepara Con 19 Eliminaciones Esta vez Pero en lo más alto Pero en lo más alto Del competitivo Y van a A distancia De esa parte Se prepara Para el gasolista Mientras tanto Apolo Termina cayendo Lástimosamente Se nos cobran las cosas Avanzando Contro Especial Especial Contra Seamus Y esta vez La pinzona Y MVP Especial Escopeta En manos Y perfectamente Un disparo Atentos La presión Se nos pone Contra No más Disparo Suelo Semu Lo canta Semu Esta vez Se defiende Para el gasolista MVP No quería Convivirse Para nada Del mundo Gracias muchachos Gracias a toda la gente Que está dando El follow Y el tap Tab a la pantalla Nos comenzaron Para el gasolista Kanaguen Ya en el puesto 6 Master Mint Se prepara Especial Para el gasolista Ace of Speed Atentos Para el Complex Gaming También comienza A abrirse En el mapa Complex Busca el enfrentamiento Perfecto Mientras tanto Se termina Aquello que Vaba Cuidado Es difícil Trepar la montaña Es difícil Subir Esta vez En la parte De altura Presión Y a Mereza Mereza Lo que hace Saitama Atentos Saitama Esta vez Utiliza Escopeta Perfectamente Corre A correr Apolo Termina cayendo Apolo Esta vez Se prepara Pero está cayendo No puede ser Complex Gaming Comienza A dominar el enfrentamiento Cae Cae Ahora si Prepara Para el gaso Saitama Alista Saitama Está cayendo No puede ser No No Ahora Queríamos el Buya Cae Saitama Cae Kakos ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Está cayendo Completamente Complex Gaming Se pasa a desaparecer Complex Gaming A distancia Último Seriguiente Con vida Aún Aún Se prepara Aún Está lista El muchacho El señor Ivana Si Iván Aguanta Ivana No puede ser No sorrinde Saludos Maddy Saludos Reverso Que onda Máquina Se prepara Para que Iván Lentamente Mientras tanto Repete Mediata Ahí está Iban Cuidado Iván Suelo Suelo Ya está Ya está Ya dio lo mejor Más termine Seis eliminaciones Se prepara Para que Iván Lentamente Ravín Mientras tanto Esta vez Ravile Ahora si A distancia Ravile Saura El cual Comienza A lutear De repente Últimos momentos De batalla Lo quedamos Con tres últimos Equipos La team Sonos Se prepara A pareja Esta vez El señor Davins Cuidado Porque el enfrentamiento Atento 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 Porque pared La pared La pared Esto se puede Pasar Desaparecer Lentamente Una vez más De nada En mano Es Con tres La pared Perfectamente Mirachi A distancia Mirachi Si Mirachi Reviento Mirachi Ahora si El soporte Se acaba Paciente Platinzón No vas a poder Continuar Te la Pregunta ¿Qué? Suena ¿Qué tenemos? Tenemos ¡Tenemos! ¡Boo! ¡Boo! Ace of Spids Esta vez Lo canta Ace Of Spids Ahí estamos Ahí estamos Vamos Perú La gente Lo canta Ahí vamos MVP Perú Ahí está Perú Lastimosamente Pues no se le dio El bulla No se le dio El bulla Terminó En el puesto Ahí está Puesto cuatro Para los chicos Del MVP Muchachos Ahí está Puesto cuatro Para los cracks Del MVP Perú La bandera peruana Sonando Por otro continente Vamos Con todo Este Ace of Spids Latin Sony Master Vince Complex Gaming Sacan Again Por ahí muy cercano Pro Alphacris Tean XP Evolane 08 Elite Y también Por ahí tenemos A Shadow Kid Muchachos Listo Dilan dice Buena Ace Ahí estamos Ahí estamos Dilan Vamos Ace of Spids Máginas Ahí está La gente Ace of Spids Reventando Los comentarios Ace of Spids Comienza a dominar Buuuu Ahí está Cántalo 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 Champions League Cántalo Que tenemos Reventando Los comentarios Ace of Spids Comienza a dominar Buuuu Ahí está Cántalo 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 Champions League Cántalo Que tenemos Que tenemos Champions League Ahí está Abran Vamos Perú Arriba Arriba Perú Gente Arriba Perú Vamos Perú Vamos Jefferson Con todo Arriba Preparados Listos Para la siguiente batalla Muchachos Listos Preparados Por poco Eso sí Por poco El día de MVP El día de hoy Puede hacer historia Gente MVP El día de hoy Puede hacer historia La verdad Completamente MVP Dominando fuerte El enfrentamiento Vamos a ver A continuación Se viene el tercer mapa Muchachos Tercer mapa A continuación No se olviden Dar su tapa A la pantalla Gente Este Buya No llegó Pero ya llegábamos Perú MVP Félix A darle con todo Esta vez sí Saludos ¿Cómo estamos? Teacher Recijo Equipo de Perú Dice para acá Duele El equipo peruano Es MVP Muchachos El equipo peruano Es MVP El equipo peruano Chicos Es MVP ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Cuál es el equipo peruano? El equipo de Perú Es MVP Ahí está Muchachos Aquí tienen las iniciales De MVP Apolo Especial Al señor Viriño Y también Ivana Vamos a ver Con todos Chicos Yo le pregunto ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué roja favorita? Vamos Perú Arriba ¿Qué suena? 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 Los sobrevivientes Estamos en la mejor miga de Europa Ya saben En la LCL Este gana viene El cual comienza a abrirse en el terreno Pero acá sí Por supuesto Ahí está MVP Apolo Especial El señor Viriño Por acá también tenemos al señor Ivana Señor Ivana Cayendo en la parte elevada Momento frío Momento complicado Pero acá tenemos Vamos a ver si hay que buena Atentos que buena A verlo todo A verlo por el gato Señor que bueno Motovea también por acá Los chicos del Shadow King Se comienzan a preparar Para ver Para ver El momento preciso El señor de Ace Cuidado con el señor Que dice la verdad Para acá perfectamente Cuidado Presione aprieta ¿Cómo estamos Rain? ¿Cómo estamos Anthony? Bienvenidos en máquinas Dasay Muy cercano a Dasay Dos pisos en manos Así perfectamente Ya una eliminación Ahora sí Planta morida defensiva Se nos viene de complicada ¿Qué suena? Está corriendo A correr los Lakers Sí, por acá La presión que metían Los chicos del Shadow Quien al suelo ¡Cae! Se nos está cayendo A verga A salir Saúl Reventando a verga A distancia Sí, perfectamente Vamos con dos A verga Señor Saúl Del Bosque Rojo El Bosque Rojo Sí, cuidado Evo Line Atentos con el Evo Line Ahora sí Ni cocin Cuidado con el señor Del Feri En zona azul Zona peligrosa Enfrentamiento Si no me equivoco Es con los chicos Del MVP ¿Eh? Complex Lastimosamente De verga Complex Se ha quedado Con el último Participante Con vida Latin Zone El cual comienza A avanzar Más y más Alistándose Se preparaba Por acá Ya los chicos Del 08 Elite Todavía no tienen Complicaciones Tranquilazo Para el 08 Elite Shadow Keane Ya sumando Tres eliminaciones Han ganado La pelea de caída Que tenían pendiente Sakanagene Los cuales Ya comienzan A abrirse Más y más En el terreno Tres eliminaciones Para el MVP Tres Eliminaciones Para Perú Sí, por supuesto Especial Locantería especial Señor Mi niño Cuidado El enfrentamiento No termina Tintazo Esperanta Moreira defensiva Le presiona Lo ajusta Sakanagene Atento Porque Sakanagene Muy cercano Ahí está Para acá Sakanagene Mientras tanto Sakanagene Sakanagene Cuidado Viriño Cuidado Viriño Tres Contra Una Viriño Es momento De escapar Cuidado Señores Se mantiene Silencioso Viriño Atento Arrastrate No puede ser Cuidado Esta vez Se le va a dejar Completamente Contra Contra Uno Suelo Lo pasan A desaparecer Por acá El señor Viriño Cuidado La presión Que metió Por acá Dos Cinco Sexta Vense Cinco Eliminaciones La canta Y Volaina Complex Ya con dos Últimos Suerillentes Con vida Así Perfectamente Se complica Las cosas Se complica Para que se llama Y el señor Que va Mientras tanto A continuar Si la Pinzono En la parte De altura Cero eliminaciones Del momento Por ahí Comienzan a rotar Más y más Los muchachos Limón Por ahí Muy cercano Limón Let's go Con el señor Limoncito Y ahí está Para que el señor La besia La besia Completa Atento Para que se ve Celgia El cual Cercamente La presión Pero lastimosamente Suele Ahí está Coraco También Costa El cual Se alista Perfectamente 08 Elite Se pasa Aún así A defender Con todo Se perdió Por acá Ya cuatro Eliminaciones De primeras Instancias 08 Elite Aún Paciente 08 Elite Gente No se olviden De darle El tap A la pantalla Y también Comentar Por supuesto Shadowkin Ahora sí Se prepara Para que Chicos Del ZX Perfectamente Se usa El señor De Añano Cuidado Con el Añano El cual Comienza a rotar Más y más Atento Para que Con Now El soporte Me usa Aparte Ahí está A distancia Con todo Para que el señor Now Cuidado Cumple La promesa Now Cumple La promesa Llévanos El buggy Muchachos Llévenos El buggy A ver Acá Sacan Aquí El señor De Le Muy cercano Atentos Con la zona Porque esta vez Ya se va a comenzar A restringir Estamos En el terreno De los Alpes El Alpes El cual Queda Muy cercano Apolo Apolo Comienza A rotar Por una parte Derecha El cual Por ahí No tiene Complicación Alguna Sale Con todo El señor Apolo Si Perfectamente Apolo Por ahí Muy cercano Teníamos Especial Dale Con todo Baraga Especial De Niño También Muy cercano Atentos Se comenzará Baraga Movilizar Si Perfectamente MVP Ahí está Alfa Cris Con cuatro Eliminaciones Por el momento Esta vez Con dos Últimos Participantes Con vida Se moviliza Baraga Y a los Chicos Del Perú Ad El señor Nico Muy cercano Hay enfrentamiento Contra Evo Ahí está Le está Reventando Todo Baraga Nico Comienza A curarse Más Se prepara Baraga Hanna Busca El Perderido Perfecto Alistado Se va Y esta vez El señor Hanna Estrelo Muy cercano A comenzar A curar No Baraga Se relaja Para su Hilo Se Coy Se relaja Acá Se complica La escuadra En los Muchachos Del Privada Se alistará Baraga Con todo Comienza A avanzar Ya señora Sé que Mientras tanto Atentos Con el Emprentamiento Final Hay Teleport Por acá De repente Planta Moría Defensiva Se silencian Contra Otros Ahora se relaja Con todo Baraga Se cae Mientras tanto Se relaja Con todo Baraga Señora O sea que Nico Muy cercano Cae Nico Estrelo Muy cercano Baraga También Comienzan A curar Los unos De los Otros Hanma Se recibe Baraga Poco a Poco La escuadra De los Chicos De la Peruana Así que Al cual Comienza A caer Al suelo Hanma Muy cercano A correr Los Lakers Sí señor Hanma Se abre Baraga Señor Hanma Mientras tanto Esto No puede Sí Para otra pared A distancia Hanma Esta vez Le van a buscar Al cuatro Contra uno Ahora se escapar Con todo Hanma Dispara el pecho No puede Continuar Suelo Pero Momento Complequeado Gracias 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 Champions League Como estamos Hola bro Buena Buena narración Muchas gracias Hermano Choclito Gracias a toda la gente Por estar ahí Por apoyar A todas esas máquinas Chicos Me apoyan mucho Dando su tap Y también Compartiendo Muchachos Muchas gracias Por las oraciones También Máquinas Lo máximo Es subido Punto Para que Vipi Ahí está Vipi Suma más puntajes Y por supuesto Avanzarle con todo A los chicos De TNX De distancia Sí perfectamente Comienzan a rodear A la escuela Los chicos De level line Ahí está Para que el señor De la presión Y ajusta Aprieta Aprieta La escuela Así perfectamente Para que tenemos A Rubito Mientras tanto Esta vez Planta Morirá en defensivo Se complican A cosas Ha caído Ha caído Ha caído Para que el señor Comienza a avanzar Sí por supuesto A presionar Con todo Pronto Morirá en defensivo Esta vez En la parte Derecha Esta vez Presión De los chicos De la tizona Mientras tanto Se acaba de dar cuenta Ahora sí Rubito El cual busca Una solución En la parte Izquierda Es planta Morirá en defensivo Se nos complica La cosa La presión Constante Contra Los chicos De level line Rubito Comienza a curarse Por acá A recuperar Armadura Al cierre Para ociana El guambi Puede buscar Por acá Dentro de poco Caguana Acaba de caer En los techos Cierre En el barrigal Chicas De MST Cuidado Rubito Rubito Acaba de avanzar Sí Perfectamente A buscar En el enfrentamiento Jara Lentamente Se va Termina tumbando Al señor De raga Pero bueno Llega el compañero Rubito Lo termina curando Si se recuerda Completamente Los muchachos Del TNXP Se reventa La pareja Con todo Mientras tanto Debe de reventar Todo La pared Completamente Rubito Una vez más Al suelo No puede ser Se aferra Sigue constante De los rubitos Y el señor De raga Termina cayendo Caguán también Se nos complica Las cosas No puede ser Se nos está cayendo La escuela Completamente Pero bueno MST El cual También se curará La escuela Poco a poco Se defiende Ahora sí Los muchachos Y la presión Constante Que tenían ya La escuela De los chicos Del Wifonju De los muchachos Del TNXP Complex Gaming El cual comienza A abrirse En nuestro reino Latinzone ¿Cómo estamos? Da what is ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos en la región Europa gente Región Europa En las mejores ligas Cualquier información Chicos Al interno A mi TikTok O si no También pueden buscarnos Como en Instagram Como LCLI LCLI Ya saben muchachos O si no Al interno De mi TikTok Escríbanme Y les voy a pasar El contacto De la organizadora Principal Ya están abiertas Las inscripciones Para la siguiente sesión Así que Atentos muchachos Preparados Listos Para ver Y disfrutar La siguiente batalla Ya no quieren El puesto 12 No puede continuar Lo canta MVP La presión De la escuela peruana Es brutal Lo veíamos viviendo Llegó a tener Un bulla En el segundo mapa No puedo terminar Muy bien el trabajo Pero bueno Ahí está Se recupera completamente Sabiense Los muchachos Del MVP Ya 11 eliminaciones Continúa El emprendimiento Continúa todo Ahí está MVP Atentos 11 últimas Escuedras en partida 35 Últimos jugadores Con vida Cerca al minuto 10 Alfa Chris Por acá Comienzan a curar Por acá de repente La escuela completa Sí En zona curativa A darle con todo ¿Cómo estamos? Jasmine Gracias Jasmine Muchas gracias A todos Gracias a todos Muchachos Dice Al muchacho Dice El A que ha dado A los XB Dale por acá Con todo El slot El cual comienza A abrirse el torrino Master Mince Reventará con todo Sí perfectamente Llevan 6 eliminaciones Pero al instante Buscarán más Buscarán más presión Darle con todo Por acá El slot Del level muy cercano El cual comienza A rotar Ya tenemos La zona Por el momento Atentos Porque esta vez Se nos pone complicado 08 Elite Trata de de repente Por ahí Bajar poco a poco Solo son móvil Efectiva de gente Son móviles Gente Son full de móviles Master Mince El cual comienza A abrirse el torrino El señor De los Ace of Spits Últimos oriente Con vida Ay 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 La presión La presión se nos pone Constante Esta vez a distancia Sigue reventando Perfectamente Rabine Atentos Con Rabine Último participante Para la escuela De los chicos Del Ace of Spits Se nos pone complicado De las que se hace El TNXP Aún se sigue cerrando Más y más 8 eliminaciones De momento Evolein Ocha Complex Y viene Presionando A los cracks Del SAC Canagene La tensión Aún se mantiene Con vida Por ahí Mira Mira nada más Cuánta zona Y aún seguimos Con 11 equipos En partida Más de vince En el puesto Once Lastimosamente No puede continuar El VIP Sumando 15 eliminaciones Vamos Perú 15 eliminaciones Déjame confiar Déjame creer Por favor Vamos con todo Esta vez Hay que meterle Garra Hay que meterle Garra especial Busca el 1v1 En contra Los chicos De TNXP Rebienta Con otro gol Si perfectamente Responde La termina Rebentando Con todo especial Aparece especial Si perfectamente En la partida Mientras tanto Ivana ha caído El soporte No puede ser Se nos complicaron Las cosas Llegó Evolaine Atentos Cuidado Momento tenso Alfa Cris En el puesto 10 Se acaba de caer Si Se defiende Con todo El enfrentamiento Puede comenzar Se prepara Por acá Lo acaba cayendo No puede ser Cae Feri Ay 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 Se defiende Se defiende Aparece Perfectamente Especial Vamos con todo Especial Si especial Lo quiere cantar Por acá lentamente Mientras otra vez Paragón Con la botiquiera Ahora si Planta pared A pared A pared A darles Conto de especial Un disparo Aparece Iván No ¿Dónde caíste Ivancito? No Se nos pone Complicado Iván Es momento De escapar Si 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 Aprieta Ajusta Se defiende Cuidado MVP Puede pasar Momento complicado Ese Se despide En el puesto 9 Atenta Porque esta vez El muchacho Se alista Para el escuadro Del MVP Al suelo Ay 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 La presión Que metió Para los chicos Del Evo Line Ahora si Desataron Una gran responsabilidad En la escuadra De los chicos Del MVP Lattinson Último Participante Con vida Ahí están MVP En el puesto 7 Lastimosamente Ahí están chicos Inscripciones En el Instagram Ahí están Arroba LCL Y un bajo Lee Chicos Ya saben Que clase De Free Fire Dice Como estamos Pablo Estamos En salas profesionales Máquina Y saben Chicos Inscribanse Estamos en la región De Europa Liga Profesional Ya saben Muchachos Instagram Arroba LCL Y un bajo Lee Ya saben Muchachos Los espero En la próxima sesión Ya las inscripciones Están abiertas Así que chicos Trae a todo tu escuadra Inscríbete Para que puedas gozar De lo mejor Real competitivo Y también Representar A tu región Dale contacto A 08 Elite Comienza A continuar El disparo La cabeza Lentamente Salto 26 El 08 Elite Comienza La presión constante Cuidado Para acá Con Saitama Saitama Te metiste En la boca De lobo Arrebenta Contra Para acá Mientras tanto El cuento Saitama Cae Ha caído Saitama Por acá Cerca Mientras tanto Costa También Continua Cayendo Para acá Coralito A distancia Comienza Golpear Es bueno Godpicker Mientras tanto Si Perfectamente Martínex 08 Elite Se la pierna Se aferra Planta Por ahí Defensiva Cae Bueno Los tres Completosa Últimos El cliente Combina Coralito Cuidado Con Coralito 08 Elite Tiembla 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 Se ajusta 08 Elite Atentosa Cuidado 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 Ahí 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 Comienza A apretar Por el calentamiento Muchachosa Cuidado A ver Si aparece Perfectamente Acerca 26 A continuar La batalla Se nos pone Complicada Por acá También Se gana Liene Ahí están Con 5 Eliminaciones De momento A darle Con todo A reventar Perfectamente Tlxp Último Soreguente Con vidas Y sigo Esperando Para acá ¿Cómo estamos Todos? ¿Qué onda? Anito Mándame un saludo ¿Cómo estamos? Luis Truco ¿Qué onda? Luis Trauco Máquina Bienvenido Buenas tardes Chicos No se olviden Del tap Tap Lía profesional Esta vez En la región De Europa Móvil Ya sabes Muchachos Estamos En la región De Europa Evolime Comienza a avanzar Si esta vez Cuidado Para acá 14 eliminaciones De momento Ahí están Los que le cortaron Las sales A los cracks Del equipo Urbano Del 10xp También De los chicos Del MVP Evolime Comienza A esta vez Abrirse En el terreno 08 Pero leo Para acá Comienza a escapar Lentamente Acerca 26 Mientras tanto Y para la distancia Termina Cogiendo Evolime Evolime Lxp En el puesto 4 08 13 12 1 Adiós Dos últimos Equipos Evolime En contra De Zacanaguin Se prepara Soliste Mientras tanto Sigue reventando En la región Una vez más Mientras tanto Mota distancia Se prepara Soliste Se lista En la región En la región Enfrentamiento Final Evolime Pero si Pokémon A Pokémon Yo te elijo Así que todo Una granada más Para acá Perfectamente Evolime Se defiende Con todo Para acá Señora En la cocina Pero ahora En mano Planta Para el 9 Más Pero mientras tanto Le van a caer Completamente 360 Comienza a escapar Más y más Dicencias Eliminaciones Para el 2 Señor Line Se sigue esperando Line En la roca Invenecerable Sigue trepando Lo usa el banquito Todo el suelo Se termina Cañesta Completamente En la cocina Te la pregunta ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos Lo cantan Apareció Apareció Sacan a alguien completamente señores Re con todo muchachos Increíble Que onda, que onda chico Michael Que tal, que tal chico Michael Que tal hermano, como estamos, MVP Ahí está, Iván MVP en los comentarios Vamos Perú, Iván Donde estés, donde estés siempre Con la camiseta peruana señor Increíble, increíble, como estamos Justin, que onda Justin Como estamos Maddy, como estamos Félix el gato, saludos Gracias chico Muchas gracias hermano, lo máximo Lo máximo chico Lo máximo Máquina, muchas gracias por todo ese apoyo Apple Lo máximo muchachos Gracias, 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 gracias No se olviden del tap, tap va la pantalla gente Tap, tap va la pantalla Lo máximo, lo máximo, lo máximo 232, vamos Ahí estamos Increíble Increíble muchachos Increíble Lo que tuvimos el día de hoy Saludos para toda esa gente Saludos para todas las máquinas Que están presentes Chicos, no se olviden Darle el El tap, el tap, el tap, el tap El tap, el tap El tap, el tap Estamos narrando ahora la liga profesional Región Europa La LCLI Muchachos Ahí estamos Estamos en la región Europa Gente, ya saben Si quieren Saludos hermanos ¿Cómo estamos? Hermano Regio Que onda Que onda Regio Saludos hermanos Saludos Máquina ¿Dónde estamos Regio? Que onda Toy Que onda Jonathan Yo soy de la región Estados Unidos Dice por acá Pronto, pronto Yo soy de la región Sur y región norte Pero Vengo a narrar a la región Europa Porque está la mejor liga La LCLI Muchachos Vamos MVP Vamos Iván Ahí estamos ¿De qué país es la escuela ganadora? Por acá lo canta Jeremy Sacanaguen Si no me equivoco Es de Albania Es de Albania Ahí preguntamos gente ¿Qué región eres? Yo Yo soy región sur Pero Yo me considero de todas las regiones gente Yo me considero de todas las regiones Yo me considero de sur Me considero de norte Me considero de norte Me considero de norteamérica Me considero de Europa ¿Por qué? Porque yo Voy constantemente a narrar a todas las regiones Ya saben Yo me considero de todas las regiones La verdad De todas De todas las regiones Es más Tengo cuenta en todas las regiones Imagínense Saludos ¿Qué onda? Todo el tóxico Saludos para todas esas máquinas Saludos para todas esas máquinas Que vienen el día de hoy A darle el real aguante Como estamos todos Bienvenidos sean Preparados ¿Listos? ¿Listos? Para vivir a continuación Ahí estamos En breve momento A darle con todo Cracks A darle con todo A darle el real amor A darle el real amor El real apoyo ¿Cómo estamos? Yao de Albania Dice ¿Cómo estamos Pepe? ¿Qué onda Pepe? ¿Otosor? Obvio soy Otosor ¿Cómo estamos? Entonces ¿Yo puedo entrar a la sala? Por supuesto que sí Pronto Liga profesional Sur de emulador ¿Verdad Otosor? Hermanos Ya tenemos una liga En sur de emulador Ya tenemos una liga Profesional en sur de emulador Se llama la Sevenly ¿Cómo estamos Félix el Gato? ¿Cómo estamos Piedre? ¿Cómo estamos Piedre? Latinoamérica Cañado Albania Dice Se gana bien en Portugal Dice Ahí está Dice ¿Es mi Wi-Fi O el de Dotto? Dice ¿Cómo? ¿Cómo? Epa Epa ¿Cuál? Creo que es el tuyo O el mío ¿O es el mío? ¿O es el mío? No creo De Dotto Dice ¿Es mi Wi-Fi? A ver No creo gente A ver A ver A ver No creo Gentita Dieguita ¿Cómo estamos Dios? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos todos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah no Era mi Wi-Fi Ah era mi Wi-Fi Gente Sorry Sorry Por ahí gente Me apoyan con el tap Daba la pantalla Gente Me apoyan con el tap Daba la pantalla Estaba fallando la transmisión ¿O es mi internet? Ah no Es tu internet Es tu internet Es tu internet Por ahí puede ser Gente ahí Metemos nuestra spam Compartan gente Compartan 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 Ahí está Metan su compartida gente Metan su compartida En todos los grupos Gente Metan sus compartidas En todos los grupos Muchachos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos sean Y gracias por estar acá Gracias por estar acá Toda esa gente Por su apoyo Por su cariño Así veo feliz ¿Cómo estamos? John Panta ¿Qué onda? Es normal 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 Tóxico Vino el Gabriel Gabriel Necesito Tap Tap Hermano Necesito Full tap Tap Hermano Dice Si tuve una falla De transmisión Pero ya se estabilizó Dice por acá Se repitió varias veces Una escena Dice ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Dice el tuyo Dice por acá Si se paró un ratá ¿En serio? ¿El mío? No creo El mío Oh gente Si es el mío Disculpen gente ¿Cómo estamos? Anthony Amorcito Tranquilo Dale suede Paga tu plan Oye Gabriel Máquina ¿Qué onda hermano? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hermano? Bienvenido seas Ahí está Mi hermano Gabrielcito Y con mi compa De la promoción Ahí estamos ¿Cómo están? Fue fallas técnicas Amor Fue fallas técnicas Ya tu sabes Ya tu sabes ¿Internet y la NASA Autosor? Claro gente Eso es que tengo Uno de los mejores Internet de Perú hermano Pero aún así pues Hay que entender Que estamos en la TAM ¿Qué sala es? Normal ¿Verdad? Estamos en sala de liga Gente Estamos en sala de liga Sala profesional Un sol más para recarga Dice Un sol Gente Oye ahora La gente Gente si yo les mostraría Que internet tengo Ustedes quedarían como que Wow Impactado Impactado ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda muchachos? Muchas gracias por el apoyo Ahí está Pelea de stickers Hay pelea de stickers De suscriptores Hay pelea de stickers De suscriptores En los comentarios Saludos para toda esa gente Muchachos Muchas gracias por todo ese aguante ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda máquinas? ¿Eh? ¿Qué onda máquinas? Muchas gracias Muchas gracias por todo ese aguante Gracias por todo ese apoyo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chicos Ahí está Team Silent Team Solid Calmy G Wayne Runor 10 El Drogadiste Plata y Plomo La Realeza Ole Skullby My Skies Ready Black Se viene con dos por acá también Albania G Y 24K de Europa Así que atentos Oye bro Puedes hacer sala Dice Si más tarde gente Tu güerito Gracias tu güerito Por esa roxa Doto mira Un rato Grupo de Whatsapp Dice Cuando un dotita Dice Pronto Pronto por ahí Un dotita Lo vamos a meter Hermano Gablito A ver Hay mil Hay mil Grupo de gente Un rato que estoy spameando ¿Eh? Sabes que yo siempre spameo gente Porque si no spameo De donde llega la gente ¿Qué tú sabes? Chicos No se olviden del tap tap Gente Full tap tap Gente Ahí está el tap tap Internet de Movistar Seguro Dice Yo Nubis Mil Hermano Yo tengo Nubis Y tengo mil FPS De verdad Tengo mil Mbps Si les meto mi pantalla Ahorita van a ver Yo tengo Nubis Pero aún así Se baja un rato O sea Se baja por momentos ¿Eh? Así que Por ahí puede ser Momento complicado Momento tensa Ahí está Hay que compartir A toda la gente Chicos A toda la gente Ahí están Su real compartida ¿Eh? Su real compartida Por supuesto Que vengan a apoyar también Ya ustedes saben ¿Eh? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo quedó? MVP MVP quedó como primero Gente MVP quedó como primero Gente Ya sabía A ver A ver A ver Cómo compartimos acá también ¿Ah? Ahí está Ay hermano Demonstrate A la máquina Demonstrate Vamos a ver el grupo ¿Eh? Vamos a ver el grupo Dice 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 ¿Qué tal? Soy Marrón Ah ya No sé La verdad Eso sí No sé Era bonito Eso sí No sabría decirte No sabría decirte No caigan en trampas No caigan en trampas Gente ¿Cómo estamos? Películas peruanas ¿Qué onda? Becan Qué onda toda la gente ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos todos chicos? Nos oyen el tap Taba la pantalla Gente Harto tap Taba la pantalla Se va uniendo yo por acá Ace Wedel Team Silent En Albania ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo estamos todos? Vamos a conversar Vamos a conversar Porque ya por ahí En breves momentos Empieza la partida Empieza la batalla ¿Qué onda? Películas peruanas Por ahí ¡Gracias! ¡Ja ja ja! ¡Tuberito! Muchas gracias Por ese corazón Hermano Lo máximo Dice Eres el mejor hasta ahora SNE Dice Hay bajadas Pero a las 500 No como otro Cada rato Eso sí El internet de Nubix Está entre los mejorcitos de Perú O sea Nubix Y por ahí Win Se dan Nubix y Win Se dan En el tema de Fiberáutica Por supuesto ¿Cómo estamos? Slayer ¿Cómo estamos? ¿Quién? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Chicos No se olviden del tap Gente Sumamente importante Eso Sumamente importante Llegamos a los 40k Dice Ya lo mandé No O sea Daniel O sea No lo mandes tanto así Si no Dile ¿Sabes qué? No deseo por el momento Gracias Ahí está No deseo por el momento Gracias Para la próxima será Dile nada más Pero no No tan No tan fuerte No hay que ser tan malos Tampoco Gabriel Sada Claro Tú sabes Gabriel Daniel Sada Daniel Sada Me equivocaba Daniel Sada Ahí está ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? Osper y Solás Bienvenidos a Máquinas Bienvenidos a todos Chicos Gracias por estar acá ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Luis Miguel Yali ¿Qué onda? ¿Qué onda? Neiser Pérez ¿Qué tal? ¿Cómo seamos? Muchachos ¿Listos? En breves momentos Empezamos En breves momentos Empezamos La siguiente partida Ahí está La realeza Ready Black Dance Island Por acá tenemos Albania Allí Tenemos a Icewood Se van uniendo Las partidas Se van uniendo Los equipos Preparados Ahí saben chicos Si quieren unirse A ser suscriptores Gente Ceviche con su carapulgra Chinchana Viendo la liga Profesional Ayayay Felicito Hermano Su rico cevichito Con su carapulgra Chinchana A su madre Viendo la Viendo Viendo la liga Gente a ver Todos Todos los que estén Viendo la liga Ahora mismo Tomen una captura O si no tomes Una foto Con lo que están haciendo Digamos Comiéndose Y etiquétenme Etiquétenme Al Instagram Gente A ver A ver Quiero ver Todas las etiquetas Quiero ver Todas las etiquetas Etiquete Me necesitan Como Arroba Dotosor Guión bajo A ver gente Si estás comiendo Tu carapulgra Tomando una foto De la carapulgra Viendo la lc Lli Arroba Dotosor Y ya sabes Las subes Me etiquetas Y te recomparto Mano A partir de Perú En esta partida Creo que no hay Equipo peruano En la que viene ahora En la que viene ahora No hay equipo peruano Creo que está Por equipo de Albania Están equipos De Portugal Están equipos De otros países Por lo que yo sé Hasta el momento Gracias Champions League Por las dos rosas Lo máximo Champions League Lo máximo Champions League Esas joyas verdes Para que sirve Dice ¿Cuáles joyas verdes Hermano? A ver ¿Cuáles joyas verdes? Gracias a toda la gente ¿Cómo estamos? Saludos Para Trujillo Y su rico ceviche Con la cerveza Nena Uf Hermanito Saludos Para esa gente De Trujillo Arriba mi Perú Vamos Perú No pesmano Ande en el baño Dice por acá Gracias Costiña Muchas gracias Costiñito Oh Gracias 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 Costiña Gracias Slayer Saludos para toda esa gente No pesmano Ande en el baño Dice Oye Increíble Por ahí Increíble Hermanito Hermanito ¿Cómo estamos? Slayer ¿Qué onda muchachos? Muchas gracias Por seguir La página Y por estar acá presente Chicos En varios momentos Ya empieza La siguiente partida La siguiente sala ¿Qué es lo que mi rey? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos Alex? Estamos excelentes Estamos muy bien hermanito ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Uxio Gracias por estar acá Uxio Gracias a toda la gente Por estar acá presente Muchachos Muchas gracias Encantado de estar aquí Con todos sus teñes Y mi saludito Milor Con besos ¿Qué onda Uxiozada? ¿Qué onda Uxio? Lo máximo Ahí está Seguidor fiel A toda la gente Chicos Muchas gracias Por toda esa guanda Máquinas Ya saben Cracks No se olviden Darles su poderoso Tap Tap A la pantalla Con eso Me apoyarían bastante Gente Slayer dice Por compartir el like Me dieron 250 joyas verdes ¿En serio? Wow ¿En serio? ¿Cómo es eso? ¿En serio? ¿Les dieron 200 joyas verdes? A ver A ver Déjame ver Déjame ver Chicos Estamos con delay Ya saben chicos Estamos con delay A ver Compartir Te dieron 250 joyitas Increíble Increíble Gracias Alex Gracias a toda la gente Gracias Regio Y a todos los cracks Que están acá Compartiendo el direct Saludos Gracias Muchas gracias Por seguirme Gracias Propiedad de nadie Costeña21k Ahí está Muchas gracias Ahí estamos Muchas gracias Costeña Saludos Saludos Máquina Lo máximo Lo máximo Gente No se olviden de compartir Compartan 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 Ahí compartimos Gente Ahí compartimos A toda la gente Chicos Ahí compartimos A todos A ver Ahí compartimos Gente Full tap Gente Full tap Es momento De compartir Es momento Por supuesto De dar la real Compartida Ahí está Muchas gracias Chicos Agradecido con todos Ustedes Agradecidos Con todas esas Máquinas Que vienen a apoyar El día de hoy Gracias 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 Muchachos Gracias por compartir Y estar acá presentes Por supuesto Muchachos A ver Si por ahí le metemos Lo durito ¿Eh? Anderito Muchas gracias Por compartir Un opción También Máquina Muchas gracias Brother Lo máximo Lo máximo Lo máximo A ver A ver Si por acá Ahí está Agarrizada Listo A mí No te dan nada Dice ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver Vamos a ver El regalito Vamos a ver un regalito Un regalito ¿Cómo es eso que le dan Joyas verdes? No me dieron joyas verdes A mí A mí no me dieron joyas verdes ¿Te dan joyas verdes? Dice Increíble Oh, oh, oh Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Llega lo bueno Llega lo bueno Muchachos Es momento De abrochar los cinturones Ya temía el I.G. Pero ya no hay ceviche Jajajaja Para la próxima Será con el ceviche hermano Tranquila Tranquila Félix Con calma Bueno Es momento Cabrocharnos Los cinturones Porque En breves momentos Empieza la batalla ¿Qué onda? Ready Black Ahí están El mejor ese Ready Black En los comentarios Mi barrio De haber like De la noche Si De haber like Pero tenemos que llevar A los 40 K De tap tap Hermano 40 K De tap Así que Agilicen los dedos Máquinas Todos Todos Ya ven a toda La autoarme Ya ven a todos Ya ven absolutamente A todos Bueno Atentos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos Realiza La gente Está prendida La gente Está Con toda la energía Puesto al 100 Número 100 Yo la pregunto Vamos Yo la pregunto ¿Qué? Suena 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 La Junicta Arrancamos Con todo K N Los Sobrevivientes Mr. Caster ¿Qué onda? ¿Qué onda Mr. Caster? Gracias por estar acá Mr. Caster Muchas gracias A todos los Caster Que vienen el día de hoy Apoyar a su tosor Gracias Máquinas ¿Qué? 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 A ver A visualizar Las peleas de caída Drogadete Por ahí muy cercano Tintosa Porque tenemos O no sí Peleas de caídas Cuidado con el señor Alfa Rafa por ahí muy cercano Cuerpo tierna Se posiciona A ver a los chicos del guay Sí perfectamente Rafa Pausar Ahí está Por acá señores Pausar Se moviliza A ver a lentamente Pausar Dale distancia Cuidado Se viene el web Y bueno Atentos Ya comienza la presión Fierce la Para el señor Renni En contra del señor Bien Por supuesto El chico del tan sólido Ahí está Fierce la ¿Cómo estamos? Quiéneme ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y si siempre dices eso Y no hay No se iba a ver ¿Qué? ¿Dónde estamos? Reggio ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Calmini El cual Comienza esta vez A venirse en el terreno Para acá Por supuesto Caminaron para acá Máximas Plata y flama Romino El cual anda ahora sí ¿Dónde está Romino? Aparece perfectamente Romino por acá Y en pantalla En los cuales Comienzan a abrirse Más y más En el terreno Sí, perfectamente Buena Esta vez Peleando Pelea de caída Contra los chicos Del droga de ti Por supuesto Rodri Se mantiene Muy cercano Ahora sí El señor Rodri Rafa muy cercano Por acá también Buscan esta vez El cara a cara Ahora sí Es momento de prepararnos Taxi Para comenzar a escapar Sí, por supuesto Rodri también Lonzapapa Perfecta Lanza granadas Se defiende Con dos Por acá los chicos Esta vez Dele Del güey Ahora sí Enfrentamiento Contra Los chicos Del droga Diti Perfectamente A comenzar a movilizar A verga Sí, por supuesto Albania G Ahí está Verga chicos De Albania G Bexy Shaki Guardé muy cercano Mario El muchacho Verga de los Evin Ahora sí A movilizarse Verga más y más Vamos a darle con todo Chicos No se olviden Del tap Tap A la pantalla Ya sea Cracks Harto tap Tama la pantalla Por supuesto La realiza Se prepara la realiza Verga el señor 7 Checks Mucho cercano Atento con la realiza Que por ahí también es uno de los mejores equipos Que ha dado ya frutos En el tema Marito Deberías trabajar en la radio Tiene buena voz Del locutor de radio Bro ¿Cómo estamos? Jeremy Pérez Ahí le podemos meter Por ahí me dijeron Radio Tosor Por ahí me decían también Puedes trabajar Narrando fútbol Por ahí vamos a meter Vamos a meternos En varias cositas Más adelante hermano La meta La meta de ahora Es llegar a la FFL Free Fire League Y bueno Debutar ahí En las canchas grandes Y darle Darle todo el amor Y el cariño Por supuesto A toda esa gente Ya saben 24K de Europa A reventar Con todo esta vez Comienzan a rotar Perfectamente Mientras teníamos Enfrentamientos Y por supuesto La realiza En contra Esta vez De los chicos Del Wayne Aparecerá perfectamente Abregar Unos días Escapando Abregación A escapar Por acá también Dice Cuidado A correr Los Lakers Si perfectamente MySky Siempre va a borgar Esta vez Los chicos Del ECROSS Ahí está Bass Moon Exide Por ahí En la parte De zona De Nevada Perfectamente Los chicos Del MySky No se quieren complicar Para nada Del mundo Platyplomo Tenía complicaciones Esta vez El señor Rafa Último Participante Con vida El cual tiene que escapar Si perfectamente Hay complicaciones Hay problemas Platyplomo Muchas gracias Muchas gracias Por compartir Gracias Por compartir Gracias Señor Félix El gato También Ahí está AllSchoolBXB Perfectamente Termina Abregar Abregar El señor Galaxy Mientras tanto Wafi Aparecerá Perfectamente Wafi Planta Morirá Defensivo Esta vez Se complicaba Por el breve momento La cuera De los chicos Del ECROSS AllSchoolBXB Atento Sigue reventando Todo Alastorno Posible Ahora si Alistate Revienta Con todo Granada En mano Cuidado Con las Nostlep Atento Con Nostlep El cual Comienza Esta vez A buscar Una salida Revienta Abregar El señor Max Leitamente Mientras tanto Esta vez El saldo De la parte Izquierda Suida Así es Nostlep Ahora si Momento Complicado Para la escuera Del Platyplomo Hola Sculby Cuidado A base De con todo Esta vez El Cal Y Si Por supuesto Ronaldo Creo que No está Sasuke Hoy No está Sasuke Así que Vamos a ver Como Como domina Como Continúa La escuera Del Cal Miji Si Feritoba Ya con toda La escuera Esta vez Del Cal Miji Atentos Platyplomo Romino Último Participante Con vida El cual Tiene que escapar A correr Por la parte Izquierda Chicos El Harto Tap Tap No se olvide Máquinas Ahí estamos Fulta Taba Ahí está Lo sabe Muy bien Para que El señor Gabriel Vamos a ver Con todo El cual Comienza a abrirse En el terreno Cuatro Eliminaciones De primeras instancias No hay complicaciones Por el momento Todo tranquilo Ahora si Drogadicti En el puesto 12 Nuevos podidos Continúan Al Vanegi Continúan Rotaciones Super Claro Chicos Del Team Silent Ahí está Kemir Último Sobreviviente Atentos Atentos Siga Así que Lo voy a saludar Gracias Hermano Regio Muchas gracias Por todo Ese apoyo Por todo Ese cariño Y máquina Aparecerá Perfectamente Siete Lastimosamente Cable Se desaparece Siete La realiza Momento complicado Es momento de escapar Si por supuesto Chaxa El señor Van Apareció En pantalla Van Si Se encuentra Junto Al Mayes Caive Cuidado No respires Van No respires Lo van a encontrar Si perfectamente Es momento de escapar Planta Moriente Pero esta vez La realiza En el puesto 11 No puede ser Se pasó A desaparecer Si esta vez No podías No podían Continuar Mientras tanto Aula Skullby XB Si esta vez Comienzan a rotar Wafi Muy cercano Marco Al señor Mike Siete Siete Si por acá Galaxy Atentos El cual Comienzan a meterse Más y más Ahora si Dentro de la partida Apareciendo Manejar Perfectamente Al Kalmiji Mike A distancia Cuidado Golperitaba Sotarina Cañón Al señor Mike Siete Siete Atentos Se alistan Se preparan Para el próximo Enfrentamiento Ya el Kalmiji Una eliminación De momento Que región Lo canta Alex Estamos en la región Europa No no Estamos en la región Europa Nos olvidan del Tap Tap La pantalla Chicos Platyplomo Comienza a recuperarse Más y más Mike Sgives En el puesto Diez No puede Continuar Por supuesto La presión Se nos ponía Constante Esta vez Por ahí Los chicos Del Wayne Aparecerá Perfecto Vamos con todo Por acá Señores Perúx Y al Z Top G Perfecto Puede dejar Ya el Albania G Cuidado El enfrentamiento Contra El Redi Black Separe Constante Es momento De curar No se mantiene Silenciado Por supuesto Pero bueno Planta Moralla Defensiva Suelo Lo terminan Eliminando Ya que el juego Comienza a caer Ahora si Dine Último Atento Dine Planta Moralla Pero tal vez No va a ser suficiente Dine Suelo De vez más Le canta Redi Black Redi Black Dominando el enfrentamiento Silla 11 eliminaciones Perfectamente Cuidado Con los chicos Cuidado Con los cuervos Que el día de hoy El señor Toto Y también La Jiji Vienen a darle La presión Que necesitamos Estamos en Europa Como estamos Jeremy Pérez Y bienvenidos Es Máquina Renor Díaz Ahí están Los chicos De los chicos Del Truino Perfectamente Suerte Pérez Señoras Ahí vos También tenemos El Prince A continuar Con todo Por acá Wixca Como estamos Ferucio Next level Ahí está Ahí están Next lead El otro lead Por acá Señor Ferucio Ahí estamos Con todo Por aquí Ya comienza A movilizarse Pero Hay enfrentamiento A distancia Cuidado La presión Que metía El señor Ronaldo Estaba A distancia Perfectamente Pero bueno Se están Enfrentando Al Plata Y Plomo Plata Y Plomo Es hora De escapar Rominino Ha caído Muy cerquero Pero bueno Apareció Pérez Gallardo La tapa Mientras tanto Franco Tiradora En manos Y por supuesto Doble barret Atentos Para que esta vez Comenzarán A entrar A la soña Segura Se comienza A recuperar Completamente También Los chicos Del Plata Y Plomo Chicos No se olviden Del Tap Gente No se olviden Del Tap Tap Nos quedan Dos alas Más Nos quedan Dos alas Más Atentos Nosleve Se va cayendo El señor Romino Avanzará Con todo Y esto Si perfectamente Plata Y Plomo Buena Muy cercano Se prepara El señor Wine A ver Lo que puede Pasar Para acá Tres eliminaciones Para el señor Daddy Mientras tanto A presionarse Al baño Allí Es momento De cordero Momento Torito Sale El señor Shack Y Rexy También Muy cercano El señor Tins Silent Skyline Ha caído Muy cercano Y él También A prepararse Alistarse Mientras tanto Ahí estamos Cerca Al minuto Diez Cerca Por ahí Al minuto Diez Y también Teníamos Nueve Equipos En partida 32 Sobrevivientes Red y Black Se prepara Red y Black Mientras tanto Tatsui Para comenzar a avanzar En la parte izquierda Sí Por supuesto Vas y Manza Se va alistando Gracias Chuy Muchas gracias Más que la Chuy Tata Para Red y Black Mientras tanto 24 de Europa Tenía enfrentamientos Sí por supuesto Ahí está Distancia Dispara al pecho Una vez más Para acá Con el freno Tira Ahora Lo quiere cantar Guada Pero se dispara Al pecho Mientras tanto El señor Fota Guada Perfectamente Escopeta Sable Tazo Suelo No Puede continuar Hazbuya Ahí está Para el señor Hazbuya Planta Párate Le reviene En el escudo Cuidado Hazbuya Atentosa Para que esta vence Fota Guada Ha sido recuperado Completamente Presiona Sientra Lenticita La cabeza Perfectamente Hazbuya Mientras tanto Esto no termina Esto no acaba Lo canta Siete veces 24 de Europa Continúa el enfrentamiento A ver Lo que puede pasar Red y Black Renor Died Está cayendo Completamente Con cuatro eliminaciones Aparece Gisca Se va listando Gisca Renor Died Cuatro eliminaciones Para acá Los chicos del hijo del trueno Aquel Que puede esta vez Caer Dentro de poco O el Skull VXB Comienzan a rotar Más y más Sois eliminaciones Atentos Para que el señor Oh 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 Dispara la cabeza Lo termina impactando El señor Galaxy Si Señor Cuidado El señor Todo también El cual Comienza la presión Constante Platiflomo Se va recuperando Y esta vez Quieren buscar el Buya Quieren la oportunidad Si Guay También digo Menina Nos quedamos con nueve equipos En pantalla Mientras tanto Kami G Ahí está Queriendo meter la presión En los chicos del Albania G Perfecto Másicamente Reddy Black Se defiende Verega Mario Arrancando Ven acá Con todo Mario Rapazo Perfecto Cuidado El señor Toto No le juegues Hacia Toto No le juegues Hacia el señor Toto Porque te puede Tumar Completamente Reddy Black De todas las horas Tenía momentos Obligados Por el señor Toto Cuerpo Tierra Speedy Acaba de llegar Los muchachos Del que Al Mug Llegan Los campeones Maddie Muy cercano Verega el cual Comienza a escapar lentamente Mientras tanto Team Sailing Muy cercano También Es momento De avanzar Es momento De optar Otras Estrategias El señor Maddie Muy cercano Se esconde En las escaleras Y perfectamente Toto Se mantiene silenciado A utilizar Ya perfectamente Inhalador Tras inhalador Marcos Mientras tanto L Los chicos Del Calmy G Región Europa Gente Región Europa Europa Reddy Anta Con todo 24 Europa Se despide En el puesto No puede Aguantar Toto Cuidado Con el Toto El cual Reddy Black Comienza A aferrarse Y más Galox Y planta Morales Defensivo El Aul Skull BXB El persona Tenía enfrentamiento No enfrentamiento Que el cual No va a poder Contener al persona Sus eliminaciones Ahora Tienes Eliminaciones Continúa Continúa La batalla Esta vez El Calmy G Si perfectamente Revienta Uy 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 Complicado Franco Tiro Ronaldo Top Esta vez Si Si Presiona Aprieta Esta vez Ronaldo Top Si salía con todo Lo hace ver tan fácil Lo hace ver tan fácil Rafa Mientras tanto Puesto 7 Para la cual A los chicos Del Aul Skull BXB Bueno El cual Comienza a rotar Si perfectamente Cerca El minuto 14 Cuidado Se nos pone complicado Para acá El Bani Allí El cual Comienza a rotar Más y más BXB Atento Porque ya tiene Una eliminación Continuamos El rocía Constante Gol Piquera En mano BXB Los llega a tumbar Si perfectamente Un disparo Más Doble disparo Se sigue Ferrando Para acá Chicos El BXB Cuidado Último Se reviente Al Bani Allí En el puesto Número 5 Salía con todo Gisca Presionó Para acá Gisca Si cuidado Con Gisca Esta vez Se reviente Para el suelo Gisca CTP Se sigue Ferrando Para acá Lentamente CTP Mientras tanto Se despo A la barra De las alturas Cerca Minuto 14 Allí está El Kalmy G Para acá Ronaldo Todo Perita Muy cercano Se prepara Solista Cuidado Con el señor Nas De planta Moreira defensiva Esta vez Vemos con todo Kalmy Gisca Graba Graba Kalmy Gisca Se viene El Bulla Se viene El Bulla Déjame confiar Déjame creer Pero bueno Ronaldo Para el suelo Le planta Para el pereza Le comienzan a curiarlo Se recupera Completamente Esta vez Los chicos Del Kalmy Gisca A ver Lo que puede pasar Lo diplomo Cuerpo Tierra Cae No se le ve Romino Se va Tiendo de piel A tiempo Romino A preparar Romino Muy cercano Esta vez Cerca Se van alistando Se preparan Aprieta Ajusta la escuadra Apreca lentamente Guayna Se ha caído Los muchachos Presiona Ronaldo Atrieta La escuadra Del Kalmy Esta vez Atentos Pero ya solo quedan Cuatro últimos equipos Platyplomo Está pasando Desaparecer Completamente Romino Distancia Vete la presión Constante Esta vez Contra la escuadra Del Guayna Ahí está Rafa El señor Rodri Muy cercanos Todo puede pasar El día de hoy Todo puede pasar Bueno Ronaldo Tenía el puesto Cuatro Cuidado Ahora sí Tres Tres últimos equipos En partida Ahí está Se moviliza lentamente Ronaldo Perfecto Mereca Tres al disparo Distancia Mientras tanto Rodri Una vez más Per el suelo Cuidado Mereca Siga presionando Ronaldo Ahora sí Presiona Y ajusta Avanzará Con todo el señor Feritón Mientras tanto Se hace O que también Pregues Señores Piden Estar En pantalla Cuerpo Tierne Cuidado Señores Se viene En el enfrentamiento final Lo quiere cantar Este vez Ronaldo Mientras tanto Presiona Trabón En malo Feritón Ahora sí Salto Perfecto Mereca No quería cantar Esta vez Presiona Ajusta La escuadra El Kavni Quiere dar el topo En el topo Solo queda Plata y plomo Romino Atentos Con Romino La presión Se numere Constante Mientras Tres Se hace Ir para el suelo Tres Pregunta ¿Qué Tenemos ¿Qué tenemos? Tenemos Bu Tremendo 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 Bu Ya Para la escuadra Pero chicos Dile Calme En la región Europa Juega un equipo Peruano Si hermano Yuliño Juega el equipo De MVP Ese equipo Peruano Que ha jugado Ya las partidas Anteriores Que ha terminado En top Ha terminado En top 1 Ha terminado En top 1 De la escuela Peruana Del MVP Esta vez Juega el siguiente Grupo Y está Dominando Calmi Dominando Increíble 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 ¿Cómo estamos Todos? ¿Qué onda Rodrigo? ¿Qué onda? Está Calmi Ahí está Calmi En el comentario Dice Buena Buena Calmi Perfecto 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 Excelente Sale Excelente Calmi Esta vez Dominando El enfrentamiento Dominando Las batallas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos Todos chicos? Muchas gracias Por estar acá Presentes Ahí está Sí Ahí ¿Cómo estamos? DN14 ¿Qué onda Máquina? Estamos Ahí estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Calmi G Ayosana ¿Puedo jugar bro? Por supuesto Que puedes jugar hermano Tienes que conseguir Tu escuela Y entrar A las ligas A las ligas De Europa Vamos MVP Entonces lo canta Julinho Let's go MVP Ahí estamos Tremendo Buena Para el square A los chicos Del Calmi G Todo para chicos De plata y plomo Todo para Ice Weed Estamos Con la tabla Muchachos Increíble Increíble Calmi G Para acá A darle Con todo Máquinas A darle Por ahí Todo el aguante Let's go Let's go Si Hay Hay la gente De Calmi Y potente La gente De Calmi Y potente El MVP Peruano En la liga De Europa Ahí están Y por acá Félix El Gato Todo puede pasar Todo puede pasar El día de hoy Agarre con todo Tremendo Suena Mientras tanto Yo les voy a pasar A preguntar Que suena Que suena Estamos en la segunda Ronda Muchachos Viene solo Esta sala Y una sala más Como estamos Todos Chicos Tap Tap Gente Tap Tap A la pantalla Gente Tap A la pantalla Mira quien es Top 1 Ahí se abre Ojito Prada Que onda Prada Como estamos Todos Claro Go tap A la pantalla Chicos Let's go Bueno Yo les voy a preguntar Que suena Que suena 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 La violeta KN Los orillentes ¿Cuál es el mínimo De edad Para la liga? Ahí lo pueden preguntar Gente Ahí lo pueden preguntar Chicos Entren al Instagram Y pongan Arroba LCL Y un bajo League Mira ahí está Voy a ponerlo Acá en los comentarios Gente A ver Voy a ponerlo En los comentarios Arroba LCL Y un bajo League Entren al Instagram Gente Y comenten eso Arroba LCL Y un bajo League Y van a poder encontrar Todos los datos Gente Escriban Como pueden inscribirme Chicos Ya saben Oye Pueden traer un directo suyo Por supuesto que si Como estamos Dilan Las inscripciones Para la siguiente sesión Ya están abiertas Gente No te quedes fuera No te quedes fuera No te quedes sin tu cupo Hermano A darme con todo 3, 2, 1 Porque ya comienza la batalla Por supuesto Tienso Dilan La real Se aparecen muy cercanos Conquistamos todos Máquinas Como estamos Que onda Que onda Jerax Ready Black Para ahí el señor Toto Por ahí silenciado Mientras tanto Por ahí se mantiene Muy cercano ¿Eh? Por acá también Los chicos Dile Ready Black Ahí está Por acá Ready Black Por ahí Perfecto El señor Rini Mádex El señor Da Jiji Toto El cual Hay preguntes Hay preguntes Hay preguntes En el tema En el tema Del Instagram Completos Completos Se prepara Se encuentra Se encuentra Muy cercano De los chicos De los chicos De los chicos De Runor Dio Dice Uy mano Eres caster Interesante Dice Gracias Divide Tiene Hermano Muchas gracias Brother Avanzaré Con todo Esta vez El señor Jacky Mientras tanto Busca El 1 Y 1 O 1 Contra 4 Así El señor Jacky Mientras tanto Le va a rushar Los dos A suelo No puede continuar Jacky Momento complicado Pero señores Por supuesto Comenzamos Tato Vamos Ready Black Si perfectamente Runor Dio Ya busca El first Muy bien El rusheo Constante Que tiene por acá Los chicos De Runor Dio Eran uno De los equipos Muy brutales Que tenía En la liga Anterior Vamos a ver Si continúa Con el tema De rusheo Brutal Ahí está En la escuela Mientras tanto Se está cruzando Con una escuela Que no es nada Amigable Ready Black Para ahí Muy cercano Ctp Ahí es momento De preparar Para acá Con Ctp Winsha Gracias Winsha Ahora si El Maya Sky El cueste Mantiene la parte De zona azul Zona Delu Tío Es momento Para acá De rotar Si perfectamente Erkox Basmon Exide Gol D Ahí están Los muchachos Los cuales Van a tratar De buscar Una salida Otra solución Las eliminaciones De momento Drogadist Los cuales Van a rotar Si perfectamente Aula School Y Ex Villan Nueve eliminaciones Perfecto Muchachos Lo canta Galaxia Tintosa Es momento De curarnos Si perfectamente Mientras tanto Aterro con el señor Mike Busca el Wambi Bueno Ahora si Rafagazo Perfecto Mientras tanto Tres 60 Planta Tintosa Tintosa Ahora si Comienza a ser Más Complicado Para Zulu Se defiende Con todo Y esta vez El muchachos El señor Mike Pero bueno Cuidado Para el bar Del techo Tintosa Aún queda Último Participante Con vida Pero bueno Le planta La pared En la cara Esta vez Se defiende Con todos Los chicos Del 24 De Europa Apareció Perfectamente Aula School Bx Enfrentamiento De El cuervo Otro Checo De la corona Esta vez El Ahora si Sale Sasuke Perfectamente Raspasa Perfecto Cuidado El enfrentamiento Caracara Busca Una vez más Pero Lentamente Pero bueno Sasuke Top Tenías que aparecer 6 eliminaciones Perfectamente Sasuke El señor Está bien Partida Comienza a revender Con todo Mientras tanto Esto no termina ¿Cómo estamos Malú? Estamos en la región Europa Malú Región Europa Región Europa La mejor Liga La LCL Sasuke Top Muy cercano Ahora si Comienzan Esta vez A movilizarse Más y más Mientras tanto Ronaldo Top Por ahí Speed Top También Cuidado Se prepara Por acá Lentamente Maestro Muchas gracias Por tu rosa El Kalmichi Ahora si En momentos de pelea Momentos de tensión Utiliza por acá Muy cercano Esta vez El droncito La chismosa Para ver Si enemigos cercanos O si de repente No hay Pues están más tranquilos Esta Siete eliminaciones Pero le cuida Los chicos Del Kalmichi Ahora si Utilizará porque de repente El Teleport Buscarán un enfrentamiento Más directo Y avanzarán con Top Vareja buscando Contra MySky Ahora si Planta para Sencillamente Es momento de escapar Si No se quiere complicar Para nada del mundo No se quiere complicar Los chicos del MySky Los chicos del Kalmichi También Platyplomo En la parte Tirolexia Tranquilos Platyplomo No se le ve Señores Jiko Que dice Bro lo de Sasuke Es anormal No gente Es totalmente normal Sino que tiene Mucho nivel Eso si Sasuke Top Es un jugador De mucha jerarquía De mucho nivel Así que es algo Como que brutal De Kalmichi A prepararnos Ahora si A distancia Suelo Para el Líne Aparece Perfectamente En la escuadra Del Vanetti Cuidado Cuidado Esta vez El señor Mario El señor Shaki Ahora si a distancia Comienza a movilizarse Dos eliminaciones De momento Atentos Porque comienzan a caer Más y más Al terreno Realiza Aparecerá perfectamente Realiza Siete Señor Shax El cual se mantiene Por acá Perfectamente 24 de Europa Se despide En el puesto 10 Cuidado El señor Realiza Aparecerá perfectamente Realiza Siete Señor Shax El cual se mantiene Por acá Perfectamente 24 de Europa Se despide En el puesto 10 Cuidado Un señor Atento Para que Tirolis Esta vez Se puede Poner complicado Ahora si Droga DT El muchacho El muchacho Haslar Por ahí Me refería que es muy bueno Si es muy bueno Es muy bueno Demasiado bueno Por ahí El muchacho Atentos Porque esta vez Oh 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 Complicado Se la ponía Complicada Esta vez Pero señores Del droga DT El cual comienza Comienza A saltar A ver Lo que pueda Pasar Perfectamente Si Pon la mira Pon la bala Señor Pero esta vez No puede ser No Eww Mano What Pero que esta pasando Acá mano Que esta pasando Acá manito Pero por favor Tres dos uñas Tres dos uñas La susictia Vuelve Vuelve En tres Dos Uno Volvemos Volvemos Ahora si Ahora si Ahora si muchachos Por un momento El susto El temor Por favor Agoniza las megas Agoniza las megas Cámbiate Cámbiate gente Tenemos que mudarnos Gente Tenemos que mudarnos Para otro país Que tenga una red Genial Supuestamente tengo El internet más El mejor internet Contratado Pero vamos a ver La distancia Porque Ronaldo Estaba caído Ahora si A mano de Realiza Realiza Tarellina tumbado Lastimosamente Ronald Díaz En la parte Esta vez Para que De la antena Cuidado Se prepara Para que haya Con seis eliminaciones De momento Chicos Eso bien El tap Taba la pantalla Sumamente importante Sumamente importante Salud para Malu Como estamos Esperada Que onda Que onda Para que Amaya Sky El cual comienza A abrirse en el terreno Para que Planta morirá Defensiva lentamente Pero bueno Basmune Ancurado al señor Basmune A distancia Comienza a reventar Sí perfectamente El Krolls A darle con todo El Krolls Basmune Para que se defiende Con todo El señor Exide A ver lo que pueda pasar Se va defendiendo Con todo Drogatitis Alístate Drogadete Porque cerca Años Está el Kalmigi Kalmigi Muy cercano Se prepara Kalmigi Haspala Atende con el señor Haspala Sí a darle con todo Clockere El cual comienza A abrirse en el terreno Sí perfectamente Clockere A darle con todo Iceweed Se le pide en el puesto Nueve No puede continuar Adiós Iceweed Se nos pasa a despedir Pero aún El problema no acaba Cuidado Se mantiene por acá Un cercano Cámbense de compañía Para que Puede ser que Sí Oh oh Clockere Clockere Atende con Clockere La presidencia La presidencia La presidencia Constante Ha caído Ronaldo Tava Se despide Ronaldo Tava Ha caído Una vez más Panejación Clockere Aparece Clocker 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 Una eliminación Dispara la cabeza Perfectamente Marigas Se mantiene con vida Todavía Hola Skullby XB 14 eliminaciones La realeza Se mantiene muy cercano La realeza Wafi Atentos Ha caído Galaxy Cae en marco También Wafi Se mantiene con vida Max En la parte baja Se prepara Sua vista Un poco más Tatsuya Para comenzar a avanzar Si esta vez La realeza Se mantiene muy cercano Ahí está Por el señor Wafi Mientras tanto Atentos Atentos Cuidado Porque esta vez Están desapareciendo Las cuantas Galaxy Ha caído Por ahí Ay 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 Se nos despide Se nos despide Si señor 7 7 7 7 El cual Viene la presión Constante El señor Walter Vemos con todo Wafi Ven para Echargeno Esta vez La presión Se nos puede Poder más Constante Si Cuidado El señor Wafi 7 También Comienza A buscar Más Agresividad Perfecta Si Por supuesto 7 Atentos Porque esto No puede Terminar Ahora La presión Escopete Hermano Cuidado Con 7 Ahora Sientra Para la montaña Mientras tanto Wafi Se ha pasado Desaparecer Cuidado Momento Complicado Aún Skullby XB Ha pasado Desaparecer Por acá En el puesto Número 7 Atentos Juegos Tan interesantes No aparecen A menudo Como estamos Deci Gracias Gracias Dos Y Bruno Díaz Atentos Con el ZTP Aparecerá Perfectamente Bien Bregado Chicos De los Chicos De Tuvino Apareciendo Si Atentos Perfectamente Granada En mano El mapa Se comienza A retringir Realiza En el puesto Si Adiós Realiza MySky Sumando Ya tres Eliminaciones De momento Cuidado Si Por supuesto Rebientan A distancia Cuidado Una vez Más Granada Diluyente Apareciendo Haspan Perfecto Haspan Una vez Más Haspan Conden Vamos A ver Con Rafa También De Drogadicti No Se detiene Para nada Del mundo Continúan Reciben Ahora Si Harto Daño También Por acá Reparten Harto Chocolate Drogadicti El Cuele Continúa Batalla Mientras tanto No se Rinden Para nada Del mundo Para que Sigue Reventando Con Todas Estas Vienes Los Spendor Sigue Reventando Caldicti No 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 Puesto Número Cinco Para el Square Atlantinuar No puede Más Ya que El Square Comienza a avanzar Por acá Más Y más Mientras tanto Albany G Se sigue Aferrando Si Por supuesto Ruxi También De igual manera A distancia Esta vez Presiona Y apriete Para que Las demás Escuadras No Viene Se Protege Se Aferra Más Y más No Quiere Dar Supuesto No Quiere Dar Por supuesto Esta parte Del segundo Nivel A distancia MySky Si esta vez Sigue reventando Con todo E-Krox Teleport Por supuesto Gol Si esta vez Para la parte Sigue reventando Contra el gol En mano Cae Pero Cae Cae Cross Exide Último Suriguiente Con vida No puede Ser Se está cayendo Completamente MySky Adiós Señor No puede Ser 3-2-1 Sigue reventando Skyda Nadie se da cuenta De donde cae La mala Pero MySky A distancia Puede Meter Su presión Constante Alpha También atenta Porque esta vez Va a plantar Paredes Paredes Alpha Sigue continuando Alpha Alpha Porque esta vez Alpha Y Clocker Se sigue aferrando Traga de ti Busca el entrenamiento Perfecto Abansana Con todo Sin presupuesto La constancia De Posana La paciencia De Señor Rafa Aparece en partida 3-2-1 Charger Booster En pantalla Pero está bien Para el suelo Sale contra De Clocker Suela Suela Posta Rafa También Suela Para el complicado De cosas Alpha Es de Alfa Reventando Con todo Para la barra Debaja 3-2 Cuidado Para el descuidaste Otra parte De terreno Para el suelo Una vez más Para el avance Por todo Rafa Ahora sí Ahora sí Solo faltaba esto Solo faltaba esto Reventando Con todo MySky Esta vez MySky Perfectamente Mientras tanto Con todo MySky Ahora sí Revienta Cara a cara Al baño Allí Último Seriente Comida Se previene One One Al baño Al suelo MySky En contra De droga DT Revienta 1-2-3-2-1 Cuidado Con Skype A distancia Así perfectamente Planta muralla Defensiva Al suelo No puede ser 3-2-1 ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos BUS Para la escuadra De los chicos Del Drogadity Avisamos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dilan ¿Qué tal? Dilan ¿Qué tal? Dilan Dice ¿Podemos jugar dentro de la sala? Ahorita Estamos narrando Una liga profesional Hermano ¿Qué tal? SK ¿Cómo estamos? Monchito Soy regente Por mi botellón ¿Eh? Soy regente Por mi botellón ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Monchito ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean Aquí presentes Gabriel y a toda la gente Por estar aquí Apoyándonos Y dando todo el real aguante Dando el real aguante Acá A toda la liga LCL La mejor liga de Europa Por supuesto Gracias Monchito Por ese corazón hermano Muchas gracias Lo máximo Máquina Monchito El rizo Y a toda la gente Muchas Muchas gracias Gente Muchas gracias Monchito Lo máximo A todos Máquinas Muchas gracias Por estar aquí Chicos Se viene La última sala A continuación Se viene La última sala Muchachos No se olviden Del tap Tab La pantalla Fundamental ¿Cómo estamos Joseph? ¿Cómo estamos Monchitos? Bienvenidos sean Bienvenidos sean Máquinas Muy chica Tu botella Dice Una botellita Nada más Una botellita Una botellita Chiquita Ya sabes Pruebas ¿Cómo estamos Ángeles? ¿Qué onda? ¿Qué onda Ángel? Hola, hola Álvarez ¿Qué onda Álvarez? Estamos En la mejor liga Hermano Ángel Estamos en la liga De Europa Ahora sí Se viene Con todo El mapa Tengar Así que ya saben Gabrielito Ya saben Gabrielito Cuenta Tabar Bantalla Gabrielito Gabrieseada Gabrieseada Gracias por todo el aguante Otosor Salúdame ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos Álvarez? Y CF60 ¿Qué tal Álvarez? ¿Cómo estás? Máquina Edgar ¿Qué onda? Edgar Saludos para toda esa gente peruana Saludos Sobre mi pecho Sobre mi pecho Llevo tus colores Que están mis amores Contigo Perú Somos tus hijos Los uniremos Y así Continuaremos Contigo Perú Vamos a darle con todo chicos Pero yo le pregunto ¿Qué suena? ¿Qué suena? Suena 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 La avionete AKN Los sobrevivientes Arrancamos Con todo muchachos A ver Un saludo para mi osma Mi amante No señor Hayden Para el amante No señor ¿Qué onda? Ben Goyer ¿Qué tal? ¿Qué tal hermano? No soy suena Suena la avioneta KADRE Los sobrevivientes A continuación A darle por acá Y a ver ¿Cuáles son las próximas Pelías de caída? Cuidado por acá Puede ser para la escuela Del Aula School VXV O puede ser para Calme Atentos Puede ser para acá Plata y plomo Gito El cual ha caído Pero bueno Llega el señor No se le planta Pared defensivamente Busca el guambi Bueno está Espera para su El error No puedes continuar No flebito también Se mantenía con todo Ya Red y Black La escuadra de los cuervos El cual metía la presión A la escuadra de plata y plomo Ahí está Toto Se prepara Para el señor Toto Mientras Puede ser para Lentamente Habían otros enfrentamientos 24 de Europa El cual Había caído Había caído Pero había con dos Contricantes Sueldo Escopeta Hermano Adiós Se mantiene Comido Perigo Señor Del ATK Ay 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 Pelea de caída Que literalmente No la puedes contener Lastimosamente Te desbalancea Mucho Con esto Mi amor Para ti Ahí está Runner 10 Ha caído En la acera azul Gravellar Por supuesto Ahí está El señor Wittsana Siguo presiona pero el señor alfa lentamente en el segundo pero bueno cuidado para que busquen el freno de cara a cara ahora si le prende la morida de la cara pero esta vez el señor alfa el cual buscará cuidado ay 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 no alcanza pero rafa el señor rafa el cual buscaba un poco de presión buscaba presión buscaba ese enfrentamiento tienes por ahí ya tres eliminaciones de momento así que darle con todo a darle con todo chicos ahora scurvy una eliminación se prepara lentamente ya en la parte de factor y el aula scurvy xv se recuperan prontamente sasuke tope sasuke tope el cual ya comienzan a liderar por acá la escuadra mientras tanto sasuke y sasuke hay dos y sasuke y sasuke atentos porque plata y plama también momento complejado momento tensión dos últimos sobrevivientes ahí está wine el cual comienzan esta vez a rotar en la parte de las montañas daddy cuidado con el señor daddy atentos a distancia pertenece al suelo no puede continuar daddy rafa muy cercano se vuelve para que el señor rafa y el señor también a rodri muy cercano para que los muchachos buscando enfrentamiento más segura como estamos malo vamos a darle realiza ahí está alberts go 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 por acá albany allí mario cuidado con el señor mario y en la parte de zona curativa al señor de los edin se prepara para acá también en los chicos del team silent vamos a tricks ahí está antes en los comentarios y ahí está antes en los comentarios de ya y hola papito se recuerda el papito papito realiza dale cuando briga realiza ahí está la realiza y la realiza a los cuales se comienzan esta vez a rotar más y más red y blanca a prepararse y alistarse cuida de breguilla con tres eliminaciones de momento atentos porque esta vez toda jiji comienzan a buscar otra parte del terreno para poder rotar más y más ya la zona comienza a restringirse últimos momentos de batalla y ahí dotito y mi beso dice increíble por ahí cómo estábamos hermano antrixada qué onda papá qué onda hermano apareciéndome en pantalla los chicos del mayo skype rotando buscando una nueva solución a mientras tanto al parecer para que tenemos enfrentamiento puede ser que sí 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 en la parte de las montañas rafa se mantiene silenciada breguilla siendo afectado por el a 124 a mientras para que el señor alfa se mantiene a ver así en busca de enfrentamiento lo van a lograr a silencio cuando hay al contrincante se preparan a chalista pregó señor alfa mientras tanto atentos porque esta vez a distancia buscarán el cara a cara están rodeando la escuadra establece de los muchachos del ruido de alcalista con su rafa caído rafa pero bueno alfa se mantiene con vida alfa sigue contando brega más y más mientras tanto lo que la distancia sí por supuesto para usted a la lista de granada sí perfectamente una vez más pero ya planta moría defensiva pero bueno alfa también a sirve en tambo alfa perfectamente alfa aparece alfa 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 señor alfa para la escuadra del droga de ti señor alfa para la escuadra del droga de ti por supuesto muchachos ahí vamos a chocarnos un poco eh ahí está saludos 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 para toda esa gente se lo perdió esa gente como estamos de ya y qué onda qué onda qué onda de ya y se las narradas por acá lo canta y se las por supuesto eh de ahí de ahí de ahí más adelante gente y más adelante chicos de más adelante se sucede el cual comienza a abrirse en el terreno vale vale para que a sasuke el cual comienza a movilizarse en presupuesto a sasuke teaba a darle con todo ya ronaldo perfectamente sasuke de alguna manera por ahí rotando más y más a ver lo que puede pasar a continuación por acá ya cerca al minuto 7 se nos va a continuar la batalla 11 equipos en partida nos celebra ronino por ahí atentos con ronino planta pared defensivamente ya la escuadra completa de plata y plomo se mantienen por ahí en enfrentamiento contra los chicos del team silent atentos y está una eliminación pareja y esto a distancia presiona cuchilla tras tanto buena en la parte de clock tower cuidado por ahí buscará un enfrentamiento perfecto ahora hacia distancia al baño allí se prepara pareja los chicos de albaña allí perfectamente vex y en en shaki también de igual manera atentos shaki mario y edine se van alistando para los próximos enfrentamientos perfectos el team silent a parecer perfectamente el team silent mientras tanto cuchilla el señor que a mirar distancia xxi line xxi line ahí está xxi line de repente la escopeta perfecta hola bro puedo jugar advertencia back de los tiempos ahora viene de acá perfectamente xxi line pero bueno para el friso una vez más por acá con el escopeta midi 14 se le contó de skyline a cuchilla si esta vez cuchilla el cual comienza a avanzar a sartén en mano word picker perfectamente y lanza papas cuidado también se va a avanzar con doble y gabriel esta vez para el suelo dispara la cabeza telecantada advertencia no te no hermano no puedes jugar hasta que me mandes tu advertencia real tonto solo tienes un minuto para hacer el string o si no te van a ir saludos para juaneco mom mamá que que es pe tocape desde bolivia dice ayayay jajaja como estamos concepción 20 jajajaja que onda que onda todos que onda todos máquinas red y blanco por ahí ya con siete eliminaciones a cual comienzan a rotar más y más por supuesto total hay enfrentamientos a su kitops y esta vez el cual buscará un enfrentamiento directo y droga vicky en contra de los chicos del que al migi a distancia comenzará a optar otra parte otra rotación no quiere ir por la parte del frente por supuesto así que a darle con todo el alfa rafa también digo manera los cuales comienzan a movilizarse cuidado adentro en el aula school y si por acá el señor guap y atento para que esta vez comienzan a rotar más y más aparecerá perfectamente que el migi salía con todo el calming y o o o a distancia telepone para comenzar a avanzar por acá lentamente mientras tanto si cuidado con este enfrentamiento cargale para el suelo se sujetaba y escopeta perfectamente lo cantaría rafa esta vez se defiende con todo y acaba tumbando a la máquina sasuke toma ahora sí bueno aún se aferra por acá y por supuesto comienza a curarse más y más perfectamente más bueno el cual chico de my skype comienza a reventar a salió con todo rafa rodri muy cercano martín y el señor daddy no te voy a leer bien hermano quieres quiere hacerme caer daddy ahí está nadie lo cantaría verdad y lentamente pero lastimosamente rafa acaba de caer a rodri el cual ya cae por ahí en busca de los tío el señor marty ahora sí aparecerá perfectamente marty utiliza ya taxuya para avanzar más y más cerca al minuto oh si david revienta con todo date acaba de caer por acá señores pita pero para el suelo no puede continuar a ya lo sabía muy bien el señor daddy si por supuesto a rodri el cual marty muy cercano bueno al mani allí si por supuesto al mani allí ahora sí al cual comienzan ahora sí a rodar más y más se mantienen cerca a los chicos de red y la caja ahí está mi bro dice ahora acá no las pueden las puestas y las puestas de artencia las puestas de artencia todavía así que no a ver a ver a ver para que sea de maxim mientras tanto esto no acaba mario se mantiene muy cerca una ubicación medio atentosa al baño allí se protege con todo al baño allí red y black va a avanzar por acá dentro de poco mientras tanto mario se mantiene muy cerca una ubicación medio atentosa al baño allí se protege con todo al baño allí red y black va a avanzar por acá dentro de poco mientras tanto o suelo para el puesto 10 para el año allí top 9 para all school bxb atentos porque esta vez el plato y plomo se queda con dos últimos sobrevivientes con vida a rotar con todo no se le ve por supuesto 16 también muy cercanos ahí tiene se prepara 6 tiene esta vez el cual comienza a rotar perfectamente en solana se ha terminado cayendo cuidado y mayús que hay se el señor más mono exhibe porque que agua el viene y el señor e croc si atentos con el que no sé que se pone y complica de las cosas que se pone complicada las cosas saludos para toda esta gente saludos saludos o ahora sí volvimos reconectando reconectando dale con todo dale con todo ya listo 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 gente hay uno un tema de caída brutal y debe ser por la lluvia y debe ser por la lluvia debe ser por la lluvia la verdad pero hay un tema de caída brutal y vamos a darle con todo a continuar a continuar no más gente a continuar y a darle con todo a gente porque bueno es bueno por ahí teníamos un tema de caída pero a darle ahí con todos chicos a continuar con la batalla por supuesto alban y allí sí se mantiene perfectamente acá revienta la cabeza asesinato sasuke vamos con todo sasuke sí perfectamente speed up sasuke toma distancia sí por supuesto con la voz pequeña sasuke la parte baja es buena comienza a avanzar más y más agarre con todo cuidado con sasuke el cual comienza a meter la presión constante red y blanca se mantiene por la barra debajo esta vez sasuke el cual comienza a avanzar más y más red y blanca en contra de calminji sí perfectamente el entretenido no termina ahora sí revienta más más a ganar al mano perfectamente sasuke tomate 2 aseguruó la eliminación muereca revienta la colega grande vela 006 el head 18 mano cuidado a presionar aguantará más y más asuke sigue perforando más y más con la escopeta oh 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 5 3 silent en el puesto 7 no puede aguantar no puedes aguantar a 3 silent la presión que tenía el modelo y 14 eliminaciones plati plomo último serviente con vidas ahí tiene salía con dos, ahí tiene Reddy Black también con el último 24 de Europa dos últimos heredientes, Mayesca el cual comienza a avanzar, sí por supuesto, más y más, se nos pone picante la cosa, se nos pone complicado, dos eliminaciones continúa el enfrentamiento oh, 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 top 6 para la escuadra del plato y plomo en todo sitio, es la calle de cerca de segunda noche también, ahí es increíble, increíble, por ahí hay que mejorar eso ahí está el drogadictivo por acá señor Clark, el cual comienza a avanzar pero lentamente suelo, Sasuke, tal vez competa en mano adiós hermanita nos vemos, lo canta Sasuke, complicaciones cuidado, Sasuke atentos le van a plantar paredes a paredes, no lo quiere eliminar para nada del mundo, están recuperando el capitán, por supuesto, es momento de abrirse en el terreno, Mayesca busca la presión constante avanzará con todo el Rini, sí, cuida con el Rini, avanzará con todo también el 24 de Europa, tarde, por ahí apresiona el calma y sigue, ahora sí a ver lo que puede pasar por acá a darle por ahí la constancia, cuatro últimas escuelas en partida, mientras tanto Mayescague, el cual sigue rotando perfectamente, Sasuke top y comandera, se juntaron los winos, Sasuke todo es cuidado con el Ronaldo, toma distancia el mea un soporte, sí, perfectamente sigue continuando, castiga una vez más, vamos a darle con todo Ronaldo toma, la presión ajusta, ajusta, sigue sigue, adiós top 4 para los chicos de Rey Laka, 24 de Europa continúan, la presión constante, sí, perfectamente señor Fotaguada el señor Goa también, el cual se mantiene silenciado a 124, cae Fotaguada, cae Hasmuya, aún si es con vida señor Goa, se sigue operando más y más, quedan tres acueras con vida Mayescague, la presión constante contra Kanijin, Sasuke sigue reventando perfectamente, mientras tanto Speed Taba, aparece Speed Taba Ronaldo, top también, mientras tanto sigue una vez más, cuidado, cuidado aguanta, respira peligro respira, te muevo el suelo le encanta Ronaldo, top atentos a distancia, la presión se pone constante, top 3 para el Cuide, Mayescague, 24 ganó, no pausa, sigo aguantando pero bueno, lastimosamente me regañas, Sasuke toma, el disparo a la cabeza, 13, 12, 1 ¡Adiós! ¡Bandazo! te la pregunta, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? tenemos Bull yo lo que esta vez Cal-mi-gi Nuevamente Nuevamente Por ahí Calmy G Dominando Los enfrentamientos Máquinas Gracias por todo Sabante Gracias Por todo Su apoyo Sinceramente Agradecido siempre Agradecido siempre Por estar acá Agradecido siempre Por un día más Están jugando Los chicos de Europa Gente Ha jugado también Una escuadra peruana Así que ya saben A ver, a ver, a ver Camarita Calmy G Ahí está Calmy G Ahí está Calmy G Máquinas Bueno Máquinas Mi nombre es Dotasor Espero que les haya gustado La narrativa Gracias por todo Su aguante Gracias por todo Su apoyo Sinceramente A ver Ahora sí Mi nombre es Dotasor Gracias por todo Su aguante Gracias por todo Su apoyo Sinceramente Estoy muy contento De estar acá En la región de Europa No se olviden chicos Seguirme en mi Instagram Como Arroba Dotasor Guión bajo Estamos ahí en Instagram Y muy aparte También sigan al TikTok Estamos ahí también Por ahí Narramos Salas gratis También tenemos una liga De emulador En sur Y también liga De mobile En sur Tenemos liga En Europa LCL Liga Re confiable La mejor liga De Europa Máquinas Y nada Gracias por todo Su aguante Ah Que por si buscan Liga En el norte También Por si acaso Por ahí Ya saben chicos Escríbeme al interno Les doy todos los mensajes Al instante Muchas gracias Creo que TNG Es una de las mejores Globalmente Por ahí Sí Gracias por todos Aguante Nos vemos Hasta una Próximo muchachos Mi nombre es Atazor Para todos ustedes Gracias Por su aguante Chau chau Y es hora De abrazar Los cinturones Porque yo les digo Que Suena 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 la violeta KN Los URIMTG Cuidado Sasuke Cabeza De movilizarse Rápido Menejate De una Rápido De la cabeza Sazuke Una vez más Una bestia Contra el Cuidado TNG Ahora sí Por acá Atreverse Iniciando Los chifles Pero bueno Comienza por acá A peorarse Si al puente Va a contar Por acá Ha caído Somentí Latimosamente Comienzan a avanzar Y efectivamente Con el concu Termina Al falso Perfecto Lo canta Chifles Pero tiene la juera Completa El palo De la zona Y efectivamente Comienzan a avanzar Planta la moneda Defensiva Lo canpará Lai Cuidado Ahora sí Se va a prender Con todo Presionaremos Por supuesto Lai 10-14 Y un breve Momentos Salen Otra Se mantiene Por acá Con un porcino De 10 Pero bueno Por acá Comienzan a avanzar Rápidamente Con el objetivo Para el señor Y ahora Se complican Las cosas Para que fuera El titi Amintos Con el secular Lo canta Para el mejor Lave después Planta la moneda Defensiva Apareció Contando TNG Tremendo Los palazos